Hola, muy buenas tardes a todos a este Masterclass de hoy que se llama Agencia Creativa Express de programaciones de industrias creativas de LSE. Mi nombre es Lina Parra, soy profesora del programa y estoy muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes. Va a ser un espacio muy interesante porque tenemos la idea de, yo creo que todo ahora es un poco una visión un poco más cercana de lo que es el programa. La idea de hoy es que por un lado estemos lo más activos posibles, de tal manera que les vamos a pedir en algunos momentos que nos cuenten cosas por el chat. Y por el otro lado también vamos a ver algunos profesores en acción para que puedan darse una idea de qué se trata un poco todo lo que nosotros hacemos. Seguramente si están aquí es porque tienen mucha curiosidad o porque ya han tenido algún tipo de contacto con las industrias creativas, porque ya son parte de ellas o porque vienen de otras carreras y otros programas y tienen una intención de comenzar un proceso con nosotros. Les voy a presentar el equipo de docentes que nos va a acompañar el día de hoy. Después de eso voy a hacer unas pequeñas preguntas del equipo de docentes para que nos cuenten algunas cosas interesantes y luego vamos a hacer una dinámica que se llama la Agencia Creativa Express. La Agencia Creativa Express consiste en un ejercicio, en el cual ustedes nos van a dar un tema que puede ser una idea sobre un negocio, un emprendimiento, un proyecto que ya tengan o algo que se les parezca muy innovador. Y nosotros los profesores vamos a tener un espacio de 10 minutos para crear un modelo de negocios alrededor de la idea que ustedes tengan. Para lo cual entonces es muy importante que desde ya vayan pensando en esas ideas y las vayan dejando por favor consignadas en el chat para que nosotros podamos tomar desde ahí y hacer el ejercicio. La idea es que si nos da el tiempo haremos unos tres ejercicios o si no haremos los que alcancemos a hacer, ¿vale? Recuerden, una idea que tengan, alguna idea innovadora, algo que les parezca súper chévere, algo que habrán pensado siempre de pronto ahora en pandemia que estuvimos pensando en tantas, en tantas, en tantas cosas. Algunas soluciones, algún problema que ustedes conozcan o algo que les suene bastante familiar o puede ser también un proyecto que ustedes ya tengan pensado con anterioridad. Sobre lo que ustedes quieran trabajar, hemos tenido por ejemplo ideas alrededor de proyectos que tienen que ver con velas aromáticas, cruzadas con algo de arte, proyectos de buceo cruzados con música. Bueno, todo lo que a ustedes se les pueda llegar a imaginar, por favor, déjenlo ahí. Ay, Gabriela Ruiz dice que no se escucha nada. ¿Alguien de la parte técnica que nos ayude? ¿Para qué Gabriela pueda escuchar? ¿Me están escuchando? ¿No? Si me están escuchando, pongan una carita feliz. Un sticky note en algún lugar. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, José Miguel dice que si me escucha comunicaciones, me escucha. Ricardo me escucha. Tomás, todo el mundo me escucha. Perfecto. Pero no sé si nuestros invitados nos están escuchando. Bueno, fantástico. Si alguien tiene problemas técnicos de alguna manera, por favor, escriban en el chat y alguien del SI nos va a dar una mano. Entonces, voy a empezar. ¿Les parece? Comencemos por el principio. El principio es, primero que todo, agradecerle muchísimo a todos ustedes que están aquí en la tarde de hoy. Agradecerle mucho al equipo de el SI que nos está acompañando, a Angie y a todos los demás que siempre están muy pendientes de ayudarnos a crear este tipo de espacios para que nos podamos encontrar. Y voy a nombrarlos primero y después de que los nombre, les voy a hacer una pregunta para que a través de la pregunta se presenten también. Nos van a acompañar hoy. Por un lado, Tomás Herón. Tomás Herón es nada más y nada menos que el director de nuestro programa de gestión de industrias creativas aquí en el SI. Él es arquitecto de profesión, pero además tiene una maestría en gerencia de diseño. Es nuestro gran jefe, pluma blanca sentada, pluma blanca sentada. Ahí lo podemos observar. Ahí está. Pluma blanca sentada. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Lina. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a el SI. Espero tengamos una sesión muy productiva y que queden muy entusiasmados con la idea de entrar en este mundo fascinante de la creatividad. Fantástico. Me ibas a hacer una pregunta. Tenemos también al profe José José. Sí, primero los voy a presentar a todos y ya vuelvo contigo y te hago la pregunta retadora de la tarde de hoy. José Miguel Mejía es un profe también muy querido por tanto que es comunicador social, tiene un máster en comunicación y planeación estratégica. Es el profe actualmente de emprendimiento y procesos de ideación y es quien va a estar atendiendo todos los comentarios que ustedes hagan en el chat. ¿Vale? José Miguel, buenas tardes. José Miguel. Él está ahí. Yo sé que él está ahí. En algún lugar. Está tan atrás, pero tan atrás en la matriz que no nos escucha. Ahí está aprendiendo. Ahí. Ya casi. José. Ahí viene, ahí viene. Algo falló ahí. Ahí viene. Algo está fallando porque sí veo la, sí veo el micrófono encendido y veo la pantalla con el negrito. Hasta hace 10 segundos estaba con nosotros, con todo funcional. En un momento le volveré a dar línea para que salude, para que le vean la carita. También nos acompaña nuestro propio Ricardo Perdomo. Ricardo Perdomo que ahí está, mírenlo ustedes. Qué guapo, ya está. Mírenlo. Él es diseñador, ahí donde lo ven, es diseñador industrial. Es diseñador industrial. Es coleccionista y empresario de arte. Es un experto en gestión cultural. Es una persona que tiene muchísima experiencia en el medio. Es nuestro profesor entre muchas cosas de más pretendencias y de proyecto de grado. Buenas noches, Ricardo. Hola. Hola a todos. Y finalmente también te dice nuestro profe Federico Sarmiento. Voy prendiendo la cámara Federico para que vaya calentando. Que es arquitecto interiorista, sino pues la negociación de relaciones internacionales. Él es nuestro profe de marco de innovación, creación de valor y también de proyecto de grado. Buenas noches, Federico. Federico se caracteriza porque siempre tiene inconvenientes técnicos de último minuto. Es una de sus grandes características. Pero él está ahí. Él nos está escuchando. Y antes de que se me olvidó, porque se me tiende a olvidar, finalmente, pero no menos importante, está Ana Sánchez. Ana es profe también aquí con nosotros. Ella es diseñadora gráfica y publicista. Tiene posgrados en marketing, comunicación publicitaria. Es nuestra propia experiencia en comunicación y en la práctica creativa. No sé si van a estar por ahí. Aquí estoy, aquí estoy. Saludando con la mano mientras hablas. Me parece maravilloso. Hola a todos. Y aquí estamos, pues, gran parte de quienes serían sus profesores y estamos muy contentos. Voy a comenzar a hacerles una pregunta a todos los profesores, porque yo creo que es una de las, va a ser la pregunta básica. Comencemos con las cosas básicas. La pregunta básica que se estarán haciendo muchos de ustedes, pero que también seguramente les van a hacer a ustedes muchísimo es, ¿qué es gestión de industrias creativas? Así que comencemos por despejar esa duda con las diferentes perspectivas del grupo docente que nos acompañó hoy. Comencemos contigo, Tomás. Tomás, yo te pregunto a ti, ¿qué es gestión de industrias creativas? Tu respuesta, ¿cuál sería? Tienes cuatro minutos. ¿Qué es gestión de industrias creativas? ¿Me escuchan bien? Gestión de industrias creativas. Voy a intentar compartir pantalla. Déjame un minuto a ver si puedo compartir pantalla acá. Me dicen si la ven. ¿La están viendo? Ya casi. Está en, está cargando, diría yo. ¿La ven? Me avisan cuando la vean. Yo no veo nada todavía. Está cargando, ahí va. A mí me dice que aquí está, que puedo dejar de compartir incluso, no sé si, si ya la ven. Ahí, está como cargando, yo veo la punta de un iceberg. Exactamente, eso es lo que necesito que vean. No, no, ahí se queda, es que hasta ahí es la carga, imagínense. Yo describo las industrias creativas y la gestión de industrias creativas como un iceberg, ¿no? El iceberg es un pedazo de hielo que nosotros vemos por encima del mar que en términos de industrias creativas se puede representar en una serie de televisión, una película de cine, el disco de algún artista de la época, una exposición de arte, una obra de teatro o incluso puede ir más hacia un producto o un servicio. Yo soy un convencido y lo hemos hablado largo y tendido con Ricardo y hemos llegado a la conclusión que la creatividad domina el mundo. Absolutamente todo lo que nos rodea pasa por un proceso creativo y ese proceso creativo es administrable, manejable, entendible. Y en realidad la gestión de industrias creativas, pues es todo lo que está debajo del iceberg. No sé si ahí se está viendo ya mi diapositiva completa, pero todo lo que está debajo, todo lo que soporta ese iceberg que vemos, es lo que tiene que ver con gestión de industrias creativas. En el mundo del cine, un gestor de industrias creativas es el productor, es la persona que está encargada de manejar por completo el proyecto, los costos, el que tiene a cargo el equipo técnico, al director, el dueño del proyecto básicamente, y es un gestor de industrias creativas. Los gestores de industrias creativas existen hace muchos años, se fueron dando de manera espontánea, como la maleza. Nuestros docentes, casi todos son gestores de industrias creativas y aprendieron el oficio en la práctica. Y generalmente un gestor de industrias creativas salió de una escuela de creatividad o diseño, le hablaron un montón de estética, le hablaron un montón de función, le hablaron un montón de que las cosas debían ser útiles, funcionales, bonitas, interesantes, y todos salimos de, en mi caso particular, salí convencido de que la estética y el diseño era una cosa muy importante en la vida. Y resulta que cuando uno sale y se encuentra con el mercado, se da cuenta que hay otras cosas que hacer. Hay que, en el caso mío, que estudié arquitectura y ejercí durante muchos años, tenía que coordinar un equipo de contratistas, y eso nunca me lo enseñaron. Tenía que lidiar con el incumplimiento del carpintero, y eso nunca me lo enseñaron. Y así ha pasado con muchas profesiones que, toda esa parte que no se ve del proceso creativo, se ha ido aprendiendo de manera, ¿cómo se dice? Autodidacta o en la práctica. Y lo que estamos ofreciendo en LCI Bogotá, que somos el primer programa en Colombia, somos un producto bastante innovador para el mundo laboral y para el mundo educativo en este país. Estamos ofreciendo un paquete de herramientas que lo que les permite a ustedes es saber que si van a desarrollar este iceberg, si tienen un proyecto creativo, si les gusta la creatividad, si tienen un hobby relacionado con la creatividad. Se puede vivir de eso en la medida en que uno aprenda todo lo que está debajo del iceberg, en la medida en que uno entienda qué es lo que pasa debajo del iceberg y cómo esa estructura que tenemos debajo del iceberg es la que soporta en realidad los productos creativos que vemos en el mundo. Todos tenemos un teléfono celular dentro del bolsillo, muchos están conectados en este momento a través del teléfono celular. Ese teléfono celular pasó por un proceso creativo y dentro del iceberg de ese teléfono celular, pues está todo el tema de programación, de experiencia de usuario, de modelo de negocio, todo el tema de cómo se produce ese teléfono celular, etcétera, etcétera. Entonces, en el programa de gestión de industrias creativas enseñamos básicamente mucho de lo que está debajo de ese iceberg. En principio, les enseñamos a pensar como diseñadores, los metemos en el mundo de la estética. Somos unos convencidos de que el diseño y la creatividad solo se aprende ejecutando y practicando como con los instrumentos musicales. Se puede llegar a ser muy creativo en la medida en que uno va ejercitando ese músculo. He tenido estudiantes que vienen de carreras como administración de empresas y que lo primero que me dicen es no, es que yo no sirvo para la creatividad porque es que yo no sé dibujar. Yo pensaba lo mismo y resulta que uno empieza a practicar y a practicar y a practicar y el cerebro empieza a encontrar unos mecanismos y unas competencias que en definitiva lo transforman a uno en un ser creativo. Y básicamente lo que va a pasar hoy en este evento es que nos van a ver a nosotros en acción. La idea es que ustedes conozcan de primera mano el talento que hay al interior de este programa. El programa Somos Todos, el programa no es propiedad mía si yo sea el Barba Blanca. sin mi equipo docente que siempre me acompaña incansablemente en todas las actividades que nos inventamos, en los proyectos de investigación que desarrollamos, en las modificaciones curriculares que tenemos que hacer cuando nos pisamos las mangueras entre nosotros. ¿Para qué? Para administrar la mejor experiencia posible para la esencia de este programa que son nuestros estudiantes. Entonces, bienvenidos y esa es como mi visión, mi respuesta a tu pregunta. Muchas gracias Tomás, muy amable. Ahora quisiéramos escuchar, escuchamos a Ricardo, que lo tengo, voy por el orden así como los tengo, tengo a Tomás a mi izquierda y a Ricardo a mi derecha. Ricardo, si yo te pregunto a ti, ¿qué es la gestión de industrias creativas? ¿Tú qué consigues? Pues yo creo que la gestión, la gestión es en general como el jugar con los planetas alineados, como tener tanto olfato para poder identificar cuándo los planetas están alineados, cuándo hay una oportunidad para entrar y sacar provecho de, así como de las oportunidades, pues ya hablando de gestión de industrias creativas hablaríamos de cuánto se encuentra uno al músico correcto, cuándo uno se encuentra al artista correcto, cuándo uno se encuentra la oportunidad de negocio correcta y usa como todo lo que tiene para aprovechar esos planetas alineados o muchas veces es alinear los planetas, es como influir de la manera correcta, negociar de la manera correcta para que esos planetas se alineen a voluntad de uno y entre uno, digamos, como aprovechar lo que hay de oportunidad con industrias creativas. Súper Ricardo, muchas gracias. Ana. Bueno, para mí, industrias creativas es, o sea, un poco para contar también de manera anecdótica es, yo soy diseñadora gráfica y me metí en diferentes negocios desde el principio de mi carrera profesional, entonces mi primer puesto fue hacer libros, ¿no? Yo era diseñadora editorial y resulta que a mí me apasionaban las reuniones de los vendedores y yo quería saber eso cómo funcionaba y cómo era que uno vendía libros. Entonces, me empecé a llenar de un resto de información comercial, ¿no? Y yo quería desde el diseño empezar a venderlos. O sea, siempre me decían, es que ese libro no tiene una cubierta vendedora y yo pensaba, ¿eso cómo pasa? ¿Cómo pasa que es culpa de la cubierta que un libro no se venda? Y empecé a querer saber mucho sobre el negocio para poder hacer cubiertas vendedoras. Entonces, empecé a entender que el marketing era la herramienta para entender cómo pasaba que un producto pasaba de la fábrica a las manos de un consumidor. Y entendí a lo largo de mi carrera que el proceso podía hacerse a la inversa y era que desde la misma ingeniería, desde el mismo diseño, desde la misma concepción de las cosas, el producto terminara naciendo siendo vendedor, siendo potente, siendo realmente estratégico y pudiendo cumplir cuotas de venta. Eso suena súper aburridor para los diseñadores comunes, pero a mí me parecía apasionante. Y de pronto pareció que el internet cambiaba el orden de las cosas y ponía ese iceberg al revés. Y entonces, de pronto descubrimos que ya no hacíamos ni servicios ni productos, sino que hacíamos experiencias. Y en ese juego, el diseño es realmente el dueño, el dueño del juego. Entonces, entender de cómo se vende y cómo se produce para vender, me daba las reglas un poco el superpoder mutante para poder diseñar, ¿no? Desde esa misma mentalidad. Y llega, de pronto llega esta teoría, llega Tomás de España con este discurso del diseño que vende y pensé, espere, yo llevo tiempo haciendo eso. Entonces, nada, para mí gestión de industrias creativas es eso, es poner talento creativo, poner diseño, poner concepto a un proceso de producción y ese proceso de producción pensarse desde el Diva 1, que no es para solo producir, sino para estar en las manos de alguien, ¿no? Y vivir esa experiencia, ¿no? Empezar a crear experiencia desde la ingeniería y desde la conceptualización de las cosas. Muy bien, muchísimas gracias, Ana. Recuerden que, mientras hablamos, pueden empezar a dejar ideas que tengan para hacer el ejercicio que viene a continuación, ¿vale? Entonces, los invito a que en el chat vayan poniendo ideas que tengan sobre las cuales vamos a trabajar ahorita. Recuerden que no tienen que ser ideas muy elaboradas, pueden ser cosas como, yo tengo la idea de crear un negocio que se mueva alrededor de mascotas y teatro, ¿no? Porque creo que al sector de cuidar mascotas le hace falta algo diferente y yo tengo como un tema de poder empezar a crear, lo estoy inventando mientras lo estoy pensando, hacer algún tipo como de escenas o algo así, enseñarles algunos trucos donde entonces no solamente se les enseña a ser como juiciosos, sino que también hacer un par de trucos o cosas así, y que al final exista como una presentación frente a todos los dueños y entonces puede ser la idea que ustedes quieran y aquí vamos a empezar a trabajar. Ya tenemos varias personas preguntando en el chat cosas, muchísimas gracias. Voy a preguntarle ahora a José Miguel, que lo veo por ahí conectado, mientras José Miguel nos va contestando, por favor, no se les olvide empezar a dejar sus ideas, ¿vale? José Miguel. Aquí estoy, finalmente lo logré. Gracias. José Miguel, ¿cuáles son industrias creativas? Industrias creativas para mí, por un lado, es una buena aventura, digámoslo así, es una aventura en la cual ustedes desde el primer cuatrimestre van a estar diseñando proyectos, llámese emprendimientos, proyectos de vida, negocios, como lo quieran llamar, desde el primer cuatrimestre ya están empezando a desarrollar esas ideas que siempre han querido llevar a cabo y que necesitan un poco más de conocimiento e información para cumplirlas. Para mí es gestionar la creatividad desde el punto de vista de innovación, desde el punto de vista de creatividad y desde el punto de vista de diseño y es una aventura tanto para nosotros como docentes como para ustedes, va a ser una aventura fantástica. No se van a arrepentir. Fantástico, muchas gracias, José Miguel. No sé si tenemos a Federico. Federico, ¿no estás? ¿No estás? ¿Por qué no estás, Federico? ¿Por qué no estás? Es una pregunta insistente en este tema. Este, qué lástima, porque yo sé que Federico tiene una visión bastante interesante también de lo que hacemos en industrias creativas. No tenemos ni siquiera en audio, ¿me confirman desde producción por interno? No tenemos ni siquiera en audio, ni en audio lo tenemos. Telepáticamente lo podríamos llegar a tener algún día, telepáticamente quizás. Bueno, entonces vamos a comenzar. No sé si ya, José Miguel, tenemos alguna idea en el chat. No todavía, pero estamos abiertos a que nos pregunten. No sé si, por ejemplo, Laura, María José, o ahorita que estábamos hablando con Manuela, si tenía alguna idea. Manuela ha estado comunicándose con nosotros, haciéndonos preguntas del programa. Entonces, no sé, Manuela, si tienes algo pensado, si nos quieras contar. Manuela está súper interesada en el programa y yo creo que me dice que está estudiando diseño industrial y yo estoy seguro que debe tener alguna idea ahí en la cabeza que le está resonando y podemos usarla para que nos ponga a prueba aquí con nuestra mentora Lina que nos pone a trabajar bajo presión. Manuela, ¿andas por ahí? Manuela, ¿conéctate? ¿Ella puede abrir el micrófono? Sí, creo que nosotros. Ahí nos está escribiendo, ahí podría ser cómo. Mientras tanto les va a decir las reglas. Manuela nos va a decir una idea, ¿verdad? Manuela va a abrir el micrófono y los profes le van a empezar a hacer unas preguntas y los profes van a tener máximo 10 minutos para construir alrededor de su modelo de negocio. Las reglas, ¿cuáles son los profesores? No se pueden quedar callados, ¿ok? Tomás, Ricardo, Ana y José Miguel. No puede haber silencios entre ustedes. Si hay silencios entre ustedes, ustedes pierden. ¿Listo? ¿Vale? Manuela y el resto de chicos que estén conectados. Si quieren aumentar las posibilidades de que recorchara a los profesores, pueden abrir el micrófono cuando quieran y votarles preguntas. ¿Ok? A ráfaga de preguntas. Si quieren aumentar la posibilidad de dejarlos, de corcharlos. ¿Listo? Estos profesores me han hecho un versículo segundo. Muchas gracias. Muy chévere el taller. Gracias por invitarme. No sé. ¿Cuántos son? Que se vengan de a uno, de a uno. Salimos de Masterclass de LSE. ¿Cómo te fue, mijito? Pues, corchamos a todos los profesores. Es que queda que interesante. Ah, muy bien. Vamos a ver, vamos a ver cómo nos va. No sabe cómo abrir el micrófono, Manuela. ¿Alguien le puede explicar? Es que yo no como muy bien aquí. Manuela ya abrió el micrófono. Manuela, te escucho. ¿Cómo estás? Bienvenida. Manuela. No la escuchamos, pero tenemos acá varios comentarios de ella que dice los motociclistas en las lluvias o la basura que va a dejar la pandemia. ¿Cuál de las dos, Manuela? ¿La uno o la dos? A que no, no escuchan. ¿Será que por prender el micrófono no le da la opción de abrir el micrófono? Pues, no le da el micrófono a los chicos. A ver, voy a pasar a Manuela a presentadora. Manuela ya es presentadora. Listo. Si alguno quiere hacer preguntas de ráfaga, levanta la mano aquí en el pad para poder abrir el micrófono. ¿Listo? Manuela, eres presentadora, puedes activar tu micrófono. Ginette también creo que quiere participar. Ginette, tú tienes el micrófono abierto en este momento. Te voy a volver presentadora, Ginette. Ahí estás. ¿Las escuchamos? ¿Anny está por ahí para que nos dé una manito o no? ¿O Adolfo sabe más o menos cómo funciona esto? Somos nuevos. Somos nuevos en la plataforma. No escuchan. En teoría. Pero bueno, Manuela dice las basuras que va a dejar. No, Manuela tiene dos ideas. Entonces, uno de los motociclistas en la lluvia y el otro es la basura que va a dejar la pandemia. A mí me parece interesante la basura que va a dejar la pandemia. ¿Les parece si comenzamos por ese? Sí. Manuela, ¿a qué te refieres con la basura que va a dejar la pandemia? Si no alcanzas, si no has podido abrir tu micrófono, escríbenos por el chat y te leemos. Bueno, yo voy a empezar a compartir pantalla para empezar a armar el mapa. Va. Manuela, ¿estás ahí? Dice, pues digamos que todo por seguridad está sellado con bolsas plásticas. Es verdad, hemos visto un aumento en el uso de bolsas plásticas. Pues si ya había un uso bastante alto, pues ahora mucho más. Entonces, me imagino que a eso es a lo que se refiere con la basura en la pandemia. Y el aumento en domicilios y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, estamos consumiendo, estamos siendo poco sostenibles y poco amigables con el medio ambiente. Lo dice ahora y que por seguridad de la salud se utiliza solamente una vez. Claro, o sea, tú solamente utilizas ese empaque plástico por una vez y nada más. Entonces, ya tenemos ahí el campus abierto para empezar a trabajar. ¿Verdad? Profesores, comienza su tiempo a partir de ya. Bueno, primero que todo, yo creo que hay que empezar a hablar de un tema de generación de conciencia en el empresariado que genera este tipo de desechos, ¿no? Muchas cadenas de restaurantes y de droguerías dieron el brinco a temas de papel, etcétera, etcétera, pero muchos no lo han hecho. Y hay un tema ahí que es fundamental, que es todo el tema del protocolo de bioseguridad que termina todo empacado en vinipel, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con todo eso? ¿En qué podemos usar todo este plástico? Conozco algunas, vivo con una activista del reciclaje muy activa, hace cinco años yo no tenía en mi top of mind la idea de que tenía que lavar la basura, porque para mí era basura. Pero resulta que hay una cosa que se llaman los ciclos de vida y la economía circular y uno como usuario de este tipo de materiales puede entrar a generar conciencia en ese sentido. Entonces, para mí un punto fundamental, no sé si me echan una mano ahí, es todo el tema de generación de conciencia. Yo sé que Federico nos está escuchando y está tomando apuntes. Entonces, Federico es increíble, lo que pasa es que Federico no pudo prender la cámara ni el micrófono, pero porque Federico es totalmente análogo. Entonces, Federico está en este momento, está con un cuaderno tomando apuntes y en la medida que él toma apuntes le empiezan a salir una cantidad de ideas increíbles. Entonces, por ejemplo, Federico nos puede, se puede comunicar con nosotros por WhatsApp, aquí está. Por ejemplo, también nos puede llamar y lo ponemos en altavoz. También puede ser. El tema es que está muy nublado y la señal de humo ya no la alcanzamos a leer. Pero el teléfono fue inventado con el propósito de comunicarse, entonces yo creo que también podría llegar a ser súper interesante. Ricardo. Bueno, yo tengo preguntas, o sea, ¿de dónde? A ver, si puedo ver el chat. Manuela, cuando estás pensando en esa basura que va a dejar la pandemia, ¿en qué foco en particular estás pensando? De pronto ahorita se estaban mencionando algunas partes como decir los domicilios o decir todo el desecho que los protocolos de bioseguridad están produciendo. No sé yo cuántas botellitas de gel hoy en día están ya desocupadas y hay que mirar a ver si eso es recuperable. Hay que mirar si la cadena está regresando ya. Pero preguntaría eso, ¿dónde está como ese foco que estás viendo como de producción de residuos? Listo, mientras ella contesta, Ana, ¿qué piensas? Mientras Manuela contesta la pregunta de Ricardo. Ana, abre el micrófono. Manuela, ¿ya estás como? Ana, ¿se nos acaba de perder? Ana, me dice, creo que es como si en los productos que utilizamos todos los días, es que creo que incluye como las comidas y los guantes. Creo que el foco de ella tiene que ver con el tema de domicilios a la casa. Sí, es que es asustador. Uno pide un domicilio y eso es papel dentro del papel, dentro del plástico, dentro del plástico, dentro del plástico. Yo me preguntaría de entrada, ¿qué tan conectados tenemos a los que producen esa ciclicidad? ¿Qué tan conectados estamos nosotros? ¿Qué tanto la gente entiende cómo poder separar? Aquí yo soy un freak de la separación en mi casa. Incluso en una ocasión en el SI fueron unas personas a explicar a toda la comunidad cómo era el proceso para limpiar. Tomás ahorita hacía la mención y yo pensaba en eso. O sea, cuando uno va a botar un envase plástico que todavía está untado por dentro, no es completamente útil si uno todavía no lo ha limpiado hasta cierto grado. Entonces, siento que hay un montón de espacios donde se puede uno como encajar en ese encadenamiento de esa ciclicidad. O entramos por el lado de la educación para enseñarle a todo el mundo cómo limpiar. O entramos en la parte de educación para entrar, qué sé yo, más bien cómo va a afectar a los empresarios que producen toda esta cantidad. O nos vamos por la producción de materiales que sean biodegradables. O sea, hay varias partes en la cadena en donde podríamos acercarnos ahí, ¿no? Claro, porque eso puede ir desde el diseño de una experiencia con fines educativos y pedagógicos hasta diseñar un producto que tenga otras características, que esté creado desde la economía circular y, por lo tanto, pueda sufrir algunas cosas. Ahí entra... Ella está diciendo que, digamos, yo llego a los restaurantes y me dicen que metamos los tapabocas con bolsas de plástico cada uno, ¿no? O sea, ahí ya tiene que ver con lo que yo estoy llevando y como yo uso o reutilizo o cuido algo que pueda volver a usar otra vez sin tener que volver a utilizarlo mil veces. Sí. Yo quiero decir algo, sí. Pues hay varios puntos ahí. Hay un tema cuando hablaban, Tomás, de los protocolos de biseguridad. Estamos haciéndolo, estamos inventándolo en el camino, los protocolos basados en unas políticas públicas que se decretan en horas, ¿no? No hay realmente mucha asesoría en términos de qué es, o sea, la preocupación hoy por hoy de los gremios no es cuál es el mejor modelo de bioseguridad que debemos implementar, sino cuáles son los requisitos que el Estado me está poniendo para poder salir nuevamente a vender. Entonces, en ese sentido, sí, hemos producido mucha basura a una velocidad muy rápida, pero no significa que sea la única manera de hacerlo. Yo creo que hay que replantearse esos protocolos de bioseguridad y, sobre todo, si la respuesta es el plástico, hay muchos avances en términos de qué podemos hacer con ese plástico. Lo que pasa es que la disposición de esos plásticos hoy está siendo la menos eficiente. Ok, Tomás. Lisa Franco dice acá una cosa muy importante, me parece un aporte increíble y no sería importante primero definir el horizonte de tiempo en el que se espera que actúe la estrategia, es decir, corto, mediano o largo plazo. Sí, estoy de acuerdo, pero aquí sale una de las palabras mágicas que es la oportunidad, ¿no? Este reto que nos pone Manuela nos genera una oportunidad y para estructurar la oportunidad tenemos que pegarle a una propuesta de valor que después sabremos si la podemos implementar a largo plazo, a mediano plazo o a corto plazo. Hay una oportunidad, hay una oportunidad con los plásticos y yo creo que el tema va mucho más por el lado de la creación de conciencia. Ya hay mucha gente trabajando en esto, yo lleno botellas con plástico acá en mi casa y las compacto y cuando ya estoy desbordado de botellas llenas y me siento un poco culpable de tener tantas botellas llenas con esta cantidad de plástico. Sí, Manuela, nombró. Sí, Manuela, nombró. Voy y dejo estas botellas en unos contenedores y al dejar estas botellas en los contenedores lo que me están, lo que me estoy asegurando es que esas botellas no van a ir a Doña Juana, sino que van a una planta de procesamiento en Medellín en donde empiezan a hacer bloques de construcción o parques infantiles o polímeros para no sé qué o ciertas cosas. Y creo que la oportunidad radica más en una estrategia de comunicación que me viene a la mente y es donde la barba blanca vuelve a tener resonancia. Cuando nos enseñaron a usar la ciudad, porque básicamente nos tocaba aprender a usar la ciudad y el alcalde Mocos nos puso a sacarle la mano arriba y la mano abajo al que se portaba mal. Y lentamente, en un proceso de tiempo, muchas cosas en Bogotá cambiaron. Esto es qué año era esto, noventa y no sé, muchos de los asistentes ni siquiera habrían nacido. Pero en un momento en esta ciudad tuvimos que entrar en un proceso pedagógico fundamental que era camina por el andén, cruza por la cebra. Muchas cosas que ahora pasan, quedamos por sentadas, no pasaban antes y fue un proceso de comunicación. Ponte el cinturón de seguridad, cosas tan sencillas como no manejes borracho, puedes hacernos el favor de dejar de manejar borracho. Y se combinó entre un tema pedagógico y un tema también a nivel de comparendos y de multas ciudadanas muy costosas, porque eso es costosísimo, o sea, si uno lo cogen manejando borracho, se le llevan el carro y esto se transforma en un periplo de dos meses y por lo menos un millón de pesos, ¿cierto? Y esa combinación logró que lentamente la sociedad bogotana aprendiera a comportarse de alguna manera. Al día de hoy, yo, Tomás Herón, todavía no tengo clara cuál es la diferencia entre la caneca azul, la caneca verde y la caneca gris. No me queda claro, la comunicación no es totalmente transparente y efectiva. Entonces, para mí la oportunidad, no sé qué digan mis colegas, la oportunidad está en un tema de comunicación, de comunicación. Hay muchos usos posibles para estos plásticos y hay muchos targets en los que debemos impactar esa oportunidad. La oportunidad se puede dar con el ciudadano a pie, la oportunidad se puede dar con el empresario que sabe que está consumiendo un material que tiene un impacto ambiental muy potente y él tiene que entender que tiene un ciclo de vida y que si él compró ese vaso plástico, se tiene que responsabilizar de cómo ese vaso plástico se transforma en un parque para niños, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una cosa que, creo yo, tiene que ver con un tema de creación cultural colectiva y con la estructuración de un mensaje potente en donde todos sabemos que doña Juana ya no da abasto. Todos sabemos que estamos viviendo a crédito, que el clima está cambiando. Ahí volvieron, listo, volvieron, volvieron. Voy a intervenir un momentito. Lisa Franco dice, pero las estrategias de comunicación y educación por lo general son de mediano a largo plazo y es un problema de ahora, por lo que Ana decía, las medidas se están tomando sobre la marcha. Yo sobre este tema quisiera decir dos cosas. La primera, evidentemente, una de las cosas que hay que entender es que hay que leer los sistemas humanos en los cuales uno está tratando de hacer cambios, porque por ley de la biología, la hemostasis es el estado permanente al que siempre vamos a querer volver. Entonces, cuando hay cambios en el sistema, el sistema siempre va a tratar de volver a estar a su estado anterior y claramente por eso todas las estrategias de pedagogía y comunicación tienen un objetivo, no todas, pero digamos que en este caso concretamente, de mediano a largo plazo, porque evidentemente lo que se quiere lograr es un cambio en el sistema. Los sistemas son reactivos, los sistemas pocas veces cambian abruptamente de la noche a la mañana, a excepción de cosas como hemos visto en la historia de la humanidad, como las revoluciones o como las guerras, o en el caso de la pandemia, como la pandemia que obligó a todo el mundo a que el sistema tuviera que cambiar de la noche a la mañana. Pero sin embargo, creo que sea algo que sí se puede hacer a corto plazo, y es uniendo lo que está hablando Tomás y lo que hablaba Ana y Ricardo hace un momentito, y es que hay muchísimas iniciativas que están por ahí, pero que los ciudadanos en general no podemos mapear fácilmente. Por Instagram nos llega una idea, por Facebook llega otra idea, llega lo de la iniciativa de las botellas con la basura a presión, es una cosa, pero lo de las canecas para hacer compost es otra iniciativa, o sea, hay un montón de iniciativas, y finalmente no terminas con una cantidad de información que no sabes por dónde planear. Una de las cosas que nos podríamos empezar a crear es cómo crear un hub de estas iniciativas, ya sea a nivel digital o algo de este estilo, o una aplicación, por ejemplo, en donde yo pueda entrar y poder casi construir un plan personalizado de acuerdo a donde vivo yo, donde estoy yo. Yo vivo en este apartamento con dos personas más, compramos mercado de frutas y verduras cada 15 días, pero lo otro tal, casi nunca hacemos domicilio, lo hacemos dos o tres veces, en donde yo pudiera empezar a construir como esos niveles de consumo que yo tengo dentro de la casa, y hacer un match con esas que cuadran con ese tipo de vida y que yo me pudiera conectar directamente a esas que necesito y decirle a los de compost, ok, los de compost son los que más voy a usar, que realmente es más ese lado de lo que nosotros trabajamos aquí en la casa, por ejemplo. Entonces, esa es una suscripción, digamos, casi que semanal, qué sé yo, me dirás que la de plásticos puede ser una vez al mes y de esas hay tantas iniciativas de la cual, con mi forma de vivir, con mi forma de consumir, con mi forma de pensar, política, religiosa, moral, lo que quieran, ética, lo que quieran, de esas que están ahí para el manejo de plástico, a mí me va esta y me va esta. Entonces, yo me meto a esas y puedo empezar incluso dentro de estos sistemas a mirar cuál ha sido mi consumo y cómo ha sido mi consumo sostenible, de reciclaje, cuánto oforte he hecho. De hecho, hay muchos lugares hoy en día que miden a ti cuánto produces, cuánta basura produces y si reciclas en cuánto estás ayudando al medio ambiente. O sea, que me dé una información de vuelta a mí también de cómo estoy llevando yo mi casa. Esa sería como una de las ideas que yo podría botar, Tomás. Lina, con lo que acabas de decir, me imagino el Spotify de la basura. Ahí está, ahí está. Ese es, ese es. O sea, sí. Más que un Spotify. Yo tengo un aplicativo. Yo tengo un aplicativo. Un Spotify. Bueno, el Tinder. ¿Cómo es un match? ¿De quién soy yo en mi casa? ¿Con mi familia? ¿Con mi compañero? ¿Con las iniciativas que están allá afuera? Estamos totalmente compatibles. ¿Cómo hicimos match? ¿No? Y poder hacer, además de eso, ¿qué pasa después? Porque me parece que lo interesante es... Un segundo. Dale, perdón. Ya me emocioné. Yo también, porque está el Tinder de la basura, que tiene que ver con un tema donde la profe Ana y el profe Ricardo son muy buenos, que tiene que ver con el tema de la data, ¿no? El tema de la data, ¿no? Que el profe Ana y la profe Ricardo son muy buenos en Tinder, fue lo que se quedó. No, 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 de la data. No, 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 de la data. No, 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 de la data. Ah, perdón. No, 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 yo hasta ya no llego. Yo solo sé que soy tu en la data y cuando yo creo basura, estoy generando data. Estoy generando data. Y lo que yo necesito saber es cómo me deshago de esa data, ¿sí? Cómo mis cajas, mis plásticos, mis envolturas y quién en mi círculo cercano en donde yo estoy me puede ayudar y puedo conectar. Pero entonces la pregunta es cómo soporto el modelo de negocio, porque cómo hago para que esta empresa funcione. Pues me empiezo a traer todas las empresas eco-friendly, empiezo a hacer publicidad de todas estas personas que están haciendo los jabones, no sé cómo, y empiezo a hacer un constructo, una estructura de información, de economía circular en donde yo entro a aportar. Yo aporto. Entonces yo sé que el señor que hace los champús de no sé dónde necesita el empaquito de ta-ta-ta y yo uso el empaquito que le estoy comprando a Procter & Gamble en el éxito y a él ese empaquito le sirve, le funciona, ¿cierto? Entonces yo me encanta porque yo hago login, pongo mis datos, yo tengo tantos años, vivo con tales personas, hago mercado en tal parte y la base de datos solita me dice, ah, bueno, entonces hizo mercado en el de uno, entonces qué vamos a hacer con el jamón serrano y el empaque que viene de España. Eso lo vamos a transformar en TUC. Y esa data se empieza, ahí está, listo. ¿Qué dice Ricardo? Sí, me gusta mucho, creo que todo se puede, uno podría, pues yo estaba pensando que este tema de la creación colectiva, pues empecé a notar como estos niveles de consumo, como una actitud de autoevaluación y autocrítica. Si uno puede de alguna manera acceder a algún sistema o se diseña un sistema en donde uno, digamos, como que se autoevalúa y uno puede decir, bueno, yo cuánto estoy consumiendo de plástico, yo cuánto estoy consumiendo de diferentes materiales, cuánto estoy desechando, generalmente, pues puede ayudar de manera, digamos, individual a generar data acerca de cuánto hay. Me empecé a imaginar las ciudades, las ciudades, qué sé yo, mapeadas, basadas en la cantidad de material que se puede producir en un lugar o en otro. Uno pensaría que si esa data llega a otro lugar y hay una manera de gestionarla, qué sé yo, los recicladores podrían saber que pueden acceder a ciertas zonas de Bogotá en donde más tipo de cierto tipo de plástico hay que en otras que, qué sé yo, se pueda producir, se pueda producir otro tipo de desechos. Y tal vez la gestión colectiva, estaba pensando incluso en Holanda. De Holanda se dice que el reciclaje es tan buen negocio que empezaron a comprarle la basura a otros y, o sea, ¿por qué no aspirar? Además es que la pandemia hizo que todo el mundo se pusiera más consciente respecto a temas de sostenibilidad y las generaciones que ya venían, que estaban sintiéndose un poco incómodas con el tema, ahora sí que se sienten más incómodos. Entonces creo que hay una oportunidad en este momento de introducir políticas de autorexión o de autorexión colectiva para tratar de mirarlo todos juntos. Esa es la que me gusta harto, creo que puede tener un impacto grande. Ah, estás que te hablas. Sí, estoy que me hable porque todos hablan y cada vez se me agarran las ideas. Gracias. Data. Ya existen miles de calculadoras de huella de carbono, impacto hídrico personal en términos de consumo diario de personas en el día a día. Yo puedo poner aquí, compro tanta ropa al año, compro tanta comida a domicilio, cosecho, no cosecho, reciclo, no reciclo y ya te dicen hoy cuál es tu huella de carbono. Yo creo que a nivel de impacto comunitario, como lo decía Tomás, la data está construida, solo hay que conectar esas librerías, hay que conectar eso a nuestra aplicación y ya esa data empieza a funcionar por sí misma como indicador. Lo otro es que es importante eso que tú hablaste de generar agrupaciones en términos de optimización del tanto del recurso, del insumo que vamos a generar como comunidad, cómo optimizar todo el tema de cómo le devolvemos esto después en un producto a la comunidad, porque la basura en realidad es materia prima en esos términos de economía. Entonces, lo que tenemos que entender es, uno, en términos de comunicación, es cómo contar que yo, que hago basura, realmente soy quien hace la materia prima de algo. Entonces, yo me vuelvo proveedor, no me vuelvo consumidor, sino me vuelvo proveedor. Y como yo soy proveedor, puedo ese servicio intercambiarlo, truetearlo o utilizarlo como una moneda de cambio. Yo entrego mi basura y a cambio recibo un otro servicio. En este intercambio, genero no solamente comunicación, sino experiencia. Y ahí es donde tenemos que entrar con todo el coolness y decir, ok, esta experiencia se vive así, ¿sí? O sea, no es una cosa como de, estoy limpiando mi propia basura, estoy lavando mi basura, sino estoy haciendo plata. Esta plata, esta moneda de cambio que es mi basura, esto es plata para gastarla. Y eso es lo que genera que realmente esto sea masivo y que sea a corto plazo, digamos. Porque me interesa aprender si tengo un beneficio, me interesa aprender si tengo una ganancia. Y si yo te trato a ti como proveedor y no como consumidor que ves hecha, realmente empezamos a hacer un cambio en el paradigma del mensaje. Realmente podemos hacer cosas importantes. Ahora, si yo consumo cosas orgánicas o consumo productos que tienen que ver con materia orgánica, que es lo que desecho en la bolsa negra o desecho en el yacaneca verde, yo puedo entender que de ahí puedo generar un plástico orgánico. O sea, yo puedo tener bolsas de maíz, yo puedo tener desechables que no son de icopor, sino desechables de algodón o de papel triturado. Entonces, también es hacer ese, entender el concepto de lo desechable como, sí, de un solo uso, pero no tiene que venir de un sustrato de petróleo, no tiene que venir de un, digamos, de una cosa no renovable. Puede venir del mismo circuito que estoy creando. Podemos tener nuevos modelos de negocio que partan, ¿no? O que provean esa materia prima. Entonces, yo creo que este Tinder, Spotify, de la basura, realmente tienes que volvernos proveedores y no consumidores, ¿no? Y ahí ya empezamos cambiando el paradigma de la economía capitalista. O no. Porque, perdón un segundo, no de la economía capitalista, eso ya le metió ahí la profe Sky, la profe. Se mete con las derechas y las izquierdas. No, no, no. ¿Qué pasa si esto se vuelve como Wikimujeres? Si se vuelve una cosa super play, ¿no? Entonces, tenemos distintos segmentos, distintos nichos. Entonces, dentro del coolness que hay que meterle al aplicativo, cuando tú lo abres en Chapinero, pues, tú ya eres medio hipster y la cosa. Entonces, tú ya sabes que vas a trabajar con las panaderías hipsters y bla, 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 ¿no? Pero si tú estás en el chico, pues, entonces esto ya tú haces como, o sea, no estás en Wikimujeres, es como se vuelve a empezar a construir esa comunidad dentro de esos, ¿cómo se llama? Dentro de ese consciente colectivo que genera gremiación, ¿sí? Porque la gente se empieza a sentir identificada y le estamos hablando de su mismo lenguaje, etcétera, etcétera. Y la gente empieza a sentir que lo está haciendo bien. Entonces, en términos también de la estrategia de comunicación lo podemos segmentar. Porque básicamente lo que las redes sociales nos están haciendo todos los días es segmentarnos, ¿no? Y nos están botando el mensaje que nosotros queremos oír y así nos digan que no nos están escuchando, nos están escuchando porque a todos nos ha pasado que entonces ahorita cuando abramos Instagram nos van a empezar a salir los posts sobre reciclaje y cosas verdes y demás. Entonces, el algoritmo lo aguanta todo, creo yo. El algoritmo lo aguanta todo. Claro, claro. Hay una cosa que hay que entender ahí es que un proyecto como estos uno empieza a mirarlo bajo la perspectiva de diferentes tipos de usuarios y como diferentes tipos de usuarios pueden llegar a encontrar utilidad dentro de la misma, de la misma aplicación. Ya las aplicaciones puramente de nichos superceradas para niños de 14 años que ven anime, ya no vale la pena meterle tanto esfuerzo de desarrollo en aplicación de esas hoy en día, porque el mercado está absolutamente saturado de aplicaciones, empezando por ahí. Entonces, una de las cosas que uno puede pensar es que hay gente a la cual le va a parecer muy interesante que el resultado se vuelva un beneficio directo para sí mismo, ¿no? Como decía ahorita Ana, que se va una moneda de intercambio, ya sea porque le genere dinero, ya sea porque le genera algún tipo de beneficio, como por ejemplo en el canje, en el cual no hay una transacción monetaria de ninguna clase, pero que sí hay un beneficio mucho, como sí hay un grupo, hay un nicho de personas que también pueden encontrar un beneficio simplemente de estar en la aplicación de ayudar a las demás personas por ayudar a las demás personas, que también lo saben, que sobre todo en las nuevas generaciones vienen de una perculación también muy de ese lado, como un poco más altruista. Yo creo que un tipo de servicios como estos debería darle ese empoderamiento a uno, como en la experiencia de usuario, tomar esas decisiones alrededor de lo que quiere hacer, o sea, de lo que quiere lograr, ¿no? Entonces, si te quieres ir por la ruta de conectarte solamente, que te conecten con gente que te compre tu basura y tú seas un proveedor, entonces tú eso lo puedes perfilar perfectamente algorítmicamente. Si tú quieres, es que sea por el lado de campes, por ejemplo, a mí me interesa hacer campes, no me interesa vender, me interesa más estrangear que yo pregunte de mi basura orgánica, y tú haces compost, y tú cultivas tus propias fresas o lo que sea, y me das de esas fresas a mí, por ejemplo, ¿no? O me das de eso que tú cultivas a mí y yo te doy toda mi basura orgánica porque es que yo no puedo cultivar aquí en mi casa, pero sí quiero consumir cosas que lo tengan por ti mismo. Y otro grupo de gente que puede ser, grupo de gente que dice, lo que quieras, como que a mí no me interesa recibir nada a cambio, a mí me interesa darle al mundo las cosas y proveer, pero no me interesa recibir nada a cambio porque yo no tengo ninguna necesidad de ese tipo. Eso también lo estamos viendo, lo que pasa, y también tenemos ese tipo de consumo. Vale, hay dos cosas que están en el chat. Lisa Franco dice, creo que se podría reprocesar la data para que no solo se encontre la huella de carbono de cada usuario, sino que podría obtenerse nuevos insights, como qué grupos de edad necesitan mayor información acerca de cómo es el proceso de reciclaje, por ejemplo, también un tema pedagógico, ¿no?, alrededor de la gente que la está utilizando, porque refleja pocos hábitos ecoamigables. Claro, una iniciativa como esta, per se, termina enseñándole a la gente cómo reciclar, básicamente. Si quiere entrar en el juego, en las reglas del juego, tiene que aprender cómo es el sistema. Entonces, sí, nos ayudaría mucho. José Manuel Osorio dice, yo en la universidad este semestre hice un proyecto para una clase que se llama gestión de proyectos de diseño, y se trató de realizar muebles con impresión 3D, y se suponía que la materia podía llegar a ser plástico reciclado. Entonces, ahí se enlazaría con lo que habla Ana Sánchez de cada uno se vuelva a proveerlo. Listo. ¿Arián, más quiere decir algo, o nos vamos ya con Ricardo a la lectura general del mapa? Bueno, antes de que Ricardo nos explique qué es lo que está haciendo ahí, porque no entiendo nada. Por favor, profesor, explíqueme, porque no entiendo nada. No, yo pondría Tinder, pero también lo miraría como un tema de Waze para los recicladores. Los recicladores también pueden ser parte de la plataforma y pueden empezar a decir, oiga, en Cedritos están botando cartón a lo loco, y corren para Cedritos, no sé. Yo creo que si hay datos y ellos pueden tener acceso a eso, o sea, una de las grandes dificultades hoy de las cooperativas de reciclaje son, uno, entender quién está dispuesto a hacer bien la cadena de disposición de residuos, y dos, quién está dispuesto, o sea, cuál es el lugar de acopio, ¿no? Porque a la gente le molesta guardar la basura, tenemos una mentalidad de que la basura hay que botarla en el momento mismo en que se determina el uso, y no quiero guardar basura en mi casa, pero resulta que la cooperativa de reciclaje, si pasa, pasa una vez a la semana, en tal horario, entonces tengo que estar, tengo que entregarla, o sea, son demasiadas responsabilidades a nivel del usuario que en términos de economía de la atención significan demasiados esfuerzos, ¿no? Entonces, no solamente tengo que ser el proveedor de ellos, sino tengo que esforzarme para hacerlo bien. Entonces, son demasiadas tareas que hacen que se obstaculice la colaboración. Entonces, si esto está mapeado, realmente uno puede ser, no solo, o sea, aquellos que tienen la camiseta activista de la ecología pueden también ser voluntarios en términos de acopio, en términos de lavado, porque todos estamos dispuestos a la separación. La separación es la tarea más sencilla que tiene el reciclaje. Después de eso vienen unas tareas demasiado pesadas para el usuario, como son lavar la basura, luego guardar la basura, dejar que seque y guardar la basura en un lugar hasta que lleguen por ella. Entonces, de pronto también puede ser una red que organicen las cooperativas, que le colabore a las cooperativas para que este procedimiento sea mucho más eficiente, genere menos esfuerzo en los usuarios y, asimismo, más gente entre a la comunidad. Porque si lo pensamos, son muchos obstáculos en términos de actividades rutinarias las que hacen que la gente hoy por hoy no recicle o no recicle bien. No es ni siquiera desidia. La gente sí le importa al planeta, pero no tengo tiempo, ¿sí? No tengo tiempo ni ganando. ¿Y por qué le voy a lavar la basura? Entonces, no se trata solamente de comprar las tres canecas con color, sino es decir, listo, ¿qué nivel de esfuerzo está usted dispuesto a hacer en esta rutina? Haga de cuenta, entra a la aplicación de D-Fitness y le dicen, bueno, usted como que sedentario, usted como que poca agua, usted como que está gordito, ¿sí? Esa huella de carbono que digo que mide en términos de cuánto gasto, cuánto ganas, también va a medir en términos de esfuerzo qué tipo de usuario eres y hasta dónde tu esfuerzo me ayuda a llegar más allá para ser proveedor o menos proveedor. Y en esas mismas, digamos, cantidades de medida, yo puedo ser más proveedor, ganar más beneficios, o trequiar más, o tener más ganancia de ser proveedor, o menos, pero igual genera un impacto, ¿sí? O sea, lo que yo creo es que hay que ir metiendo a la gente en la cadena sin obligarla a que hoy sea el reciclador un número uno. Pretender eso es una utopía que no hemos logrado con años de comunicación, con millonarias campañas de políticas públicas para decir, hay que reciclar, concientización, documentales, pues, de cuánto actor en Hollywood se ha gastado su plata, pues, en eso. Yo creo que es más un tema de, revisemos hasta dónde la gente está dispuesta y todo es ganancia, y a todo suma. Bueno, súper, súper. Yo creo que este, de hecho, aquí ya tendríamos una, una conceptualización bastante interesante para lo que podría llegar a ser real y que podría llegar a funcionar en muchos niveles, y seguramente si habláramos más, encontraríamos más cosas. Hay un tema que tiene que ver con la basura tecnológica, que es un tema que a mí me apasiona profundamente, y es qué hacemos con los celulares, qué hacemos con los computadores cuando los botamos, qué hacemos con esas cosas. Que también podrían llegar a aparecer por ahí. ¿Listo? Ricardo. Bueno, pues, siguiendo un poco la línea de todo lo que he conversado, estaba mapeando la conversación basado en preguntas y respuestas, pero al final, sobre este lado, terminé como juntando como el espacio más denso en información que generamos juntos. Entonces, el tema es educación, o sea, volvemos otra vez a la educación, y a través de algo que sería como el Tinder de la basura. Y ese Tinder de la basura básicamente lo que juega es por la data. Entonces, ¿cómo podemos recoger tanta, tanta información que esa data se convierta en una moneda de cambio, que esa data se convierta en una forma de interconectarme con otras personas que están en la misma cadena de, digamos, como de ciclicidad que hay en los materiales que vamos desechando? Y, pues, estaríamos hablando de usuarios hogares, la posibilidad de mapear ciudades, y al final la actividad para las personas es la posibilidad de una moneda de cambio, de conectar con la gente, es un intercambio de productos posibles, y, pues, algo de redención por el medio ambiente. Pero sí, yo creo que esto tiene, esto tiene, o sea, si lo miramos desde la data, el negocio está ahí. Podemos privatizar la basura. Bueno, pues, muy bien. No sé qué le pareció a Manuela, qué le pareció este ejercicio. Y se dan cuenta, es un ejercicio que parece muy complejo, pero si se dan cuenta, todos aquí lo que estamos utilizando son las habilidades que tenemos y las competencias que tenemos que hemos desarrollado durante nuestro ejercicio. Y también tiene todo que ver con las cosas que enseñamos día a día dentro de las clases. Es básicamente la unión de todas las, de las cosas que enseñamos individualmente en cada una de las clases, lo que lleva a nuestros estudiantes es a ser capaces de hacer este tipo de ejercicios, también con este tipo de velocidades y con este tipo de visiones. De aquí en adelante vienen muchas más cosas, obviamente, para llevar una idea de estas a la realidad. Pero si se dan cuenta con una idea como la que tenemos ahorita, ya podríamos hacer un pitch. De hecho, podríamos hacer una presentación muy corta de una idea que podría interesarle a muchísima gente y que posiblemente podríamos llegar a llevar a la realidad si así no lo propusiéramos. Creo que alcanzamos a hacer otro ejercicio más. ¿Hay alguien más que tenga alguna idea por ahí? Creo que Manuela quedó contenta. Ah, bueno, Ginette Tatiana Rodríguez nos acaba de escribir una idea. Dice, buenas noches. Y Ginette, si alguien le puede ir, por favor, abriéndole el micrófono a ella para poder hablar con ella, sería súper mientras voy leyendo para tenerla al aire. Ella dice, buenas noches, soy diseñadora gráfica. La pandemia me llevó a reinventarme generando un emprendimiento que en este momento está en planteamiento. Estamos junto a mi familia fabricando yogures totalmente naturales, sin colorantes ni conservantes, nada de ese tipo. Ahora la fabricación del mismo me lleva a un valor de venta similar a la marca ya posicionada al final. Me ha sido complicado competir con precios en el mercado de otro tipo de marcas por sus bajos costos. No sé cómo lograr reconocimiento y por ende crecimiento en las ventas. Ginette, ¿te tenemos al aire? Ahí la puse de presentadora y tiene el micrófono abierto. ¿Nos escuchas? Ginette. Si nos escuchas, ¿puedes hablar? Puedes hablar, yo sé que tú hablas, pero puedes hablar un momentito para ver si te está bien. No, no, la escuchamos. No la escuchamos. No sé cómo se hace. No sé cómo se hace para... Nuestros... Los... Los... Un palumpas técnicos, ¿no nos andan por ahí? ¿No tenemos un palumpa técnico? No. No tenemos un palumpa técnico. Yo tengo un botón que dice, activar el micrófono de todos los asistentes, pero no lo puedo habilitar. Gracias, Dios. Porque si no, ya lo había hecho. Hola. ¿Escuchas? Te encontro que dice, estudiar el micrófono y cámara de todos los asistentes y tampoco me lo dejan. Hola. Hola. Hola, ¿quién es o no? Sí, ya, no se escucha. Ya, ya puedo hablar, Ginette. Ahí está. ¿Ya me escucha? Sí. Hola, Ginette. Hola. Ah, hola, ya, ya lo logramos, ahora sí. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Y ustedes qué tal? Ay, qué tal. A ti por estar aquí, bienvenida. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Bien, sí, señora. Muy emocionada y pues con ganas de aprender más. Ah, uno. Ay, pues, muy emocionados también por escucharte. Muchas gracias por atreverte y meterte en el ejercicio con nosotros, este, porque este masterclass, la idea también es que aprendamos un poquito todos de todos, ¿no? No solamente que nos vengan a escuchar a nosotros, no solamente que nos vengan a escuchar a nosotros hablar sobre cosas administrativas y logísticas de la carrera, sino que también podamos construir cosas juntos. Entonces, los profesores se van a hacer unas preguntas sobre este, por esta sinopsis que tú nos escribiste de lo que es tu emprendimiento y vamos a empezar a construir. No sé si Ricardo ya está preparado, Ricardo está compartiendo su pantalla y listo, ya tiene el libro. Entonces, te dejo con los profesores para que te hagan preguntas respecto a tu emprendimiento. ¿Quién quiere comenzar? Ana, ¿quieres comenzar preguntando? Sí, háblanos de tu yogur, ¿cómo lo preparas? ¿Qué es lo especial? ¿Por qué te comparas con Alpina? ¿Qué te gusta de Alpina? No, no es que me compare con Alpina. Lo que pasa es que mi yogur es un yogur totalmente natural, ¿sí? Entonces, la fabricación de este me lleva a un precio similar al yogur Alpina, ¿sí? Sí, entonces, ¿qué me ha pasado con esto? Mi yogur cuesta, digamos, un litro, puedo decirlo así para hacerme entender, 11 mil pesos, ¿sí? Pero entonces nuevas marcas que también han llegado y eso, un litro nomás yo lo cobro en 11 mil porque ese es su precio de fabricación, ¿sí? Porque es natural y todo este tipo de cosas. Pero entonces me he encontrado con personas que llegan a vender hasta dos litros por el mismo precio, ¿sí me hago entender? Sí, ¿cómo crees que lo logran? ¿Tienen insumos más baratos? ¿Están perdiendo plata? Claro. Nosotros hicimos el ejercicio de comparación y, por ejemplo, en cuanto, digamos, bueno, las encuestas que hemos hecho y demás, gusta mucho el yogur como espeso, ¿sí? Y estos yogures son aguados, los de nosotros tienen fruta, bastante fruta y esos no. Entonces, creo que va más por ese lado. Listo, ¿cómo le cuentas a la gente que tu yogur existe? ¿Cómo llegan a ti los pedidos? Por el momento, como les comenté anteriormente, es algo que ahora está en planteamiento, entonces hemos iniciado con el voz a voz, ¿sí? Empezamos dando degustaciones, hemos ido a empresas y, pues, hemos tratado de estar haciendo esto constantemente. Cuando dices empresas, ¿qué tipo de empresas? ¿Los vendes como refrigerio? ¿Los vendes que te dejan entrar a venderle a los empleados? Sí, pues empezamos inicialmente con empresas de mis familiares, sí, de personas cercanas. Entonces, tenemos tres presentaciones, que está el que es personal, como tú lo dices, de luchera, el litro y los dos litros. Ok. Tomás, ¿tienes una pregunta? No, creo, encaminando la conversación más que una pregunta, me pongo un poco aquí pedagógico. Yo creo que lo que tenemos que llegar a estructurar es la propuesta de valor, Ginette, y la propuesta de valor en la carrera y te la recomiendo o también te recomiendo que le eches una mirada al diplomado en gerencia de diseño, que te puede ayudar también muchísimo con este tipo de emprendimientos, que es una versión compacta de la carrera. Bueno, la propuesta de valor es entender qué es lo que a mí como tu cliente me enamora de tu producto y hace que yo me enganche contigo. En el momento en que yo tengo claro mi propuesta de valor, en ese momento puedo empezar a escalar el negocio y puedo empezar a decir, bueno, entonces ahora voy a ir ampliando un poco mi segmento y voy a empezar a construir una estructura empresarial mucho más potente. Entonces, creo que detrás del yogur debe haber una historia, detrás del yogur debe ser como el yogur que hizo mi abuelita, o no sé, cuéntanos un poco cómo llegan a la receta, cómo es la historia de haber llegado a producir ese yogur. Bueno, digamos, empezó fue porque con mi familia tuvimos que viajar en algún momento a la Guajira y allá había una señora que era como estudiante del SENA y bueno, nos comentó un poco cómo hacía este proceso del yogur y nos gustó, nos pareció algo muy práctico, nos pareció algo no sé cómo decirlo, o sea, como productivo, por decirlo así, para hacer ya, porque fue en promedio de la pandemia, de todo esto, que pues entonces por este medio fue que decidimos iniciar con este proyecto. ¿Hace cuánto lo están haciendo? ¿Desde empezó, desde febrero? Sí, más o menos desde que empezó la pandemia, más o menos. ¿En febrero? En febrero. Ahí le están soplando. ¿Quién te ayuda? Mi mami. ¿Quién es tu dupla? Ah, bueno, tu mami hable duro, que la oímos. Sí. Ahí hay que contar una historia también, hay que estructurar un discurso. Pero es un negocio familiar, es algo que nace en una región, ¿sí? O sea, yo creo que ahí podemos empezar a empezar un cuento, ¿no? Había un viaje, hubo un encuentro, y ese encuentro los llevó a compartir una receta. ¿Quién es el héroe? ¿Es la Guajira? ¿Quién es el héroe de esta historia? ¿Cómo fue ese encuentro? Cuéntenos un poco de la magia que pasó en ese encuentro. Sí, sí, señora. Pues nosotros, parte de la etiqueta es como una, es una mujer fuerte, se llama Yogurla Fortaleza, y fue prácticamente por ella, porque esta señora, como también fue alguien muy amable, fue alguien muy de apoyarnos, ¿sí? Sí, entonces fue más o menos por ella que se inspiró la etiqueta y así. Ok, y es un yogur que es espesito, que tiene músculo, tiene carne, porque tiene fruta, pero además se llama fuerza, se llama fortaleza. Ok, y eso empieza a articularse. Viene de una región potente, viene de una región llena de cultura, que es la Guajira. Yo creo que esa historia empieza a tener sabor, empieza a tener ritmo. Yo creo que en términos de marca tienen un diferencial interesante que hay que construir como un cuento. Lo que dice Tomás es muy cierto. Hay que crear un valor, un valor que viene desde el origen también, entender por qué ese encuentro se dio y por qué después ustedes empiezan a tomar decisiones como cuáles son esas frutas, ¿no? ¿Por qué ese espesor? ¿Qué es lo que hace especial ese yogur para que sea espesor? ¿Qué se diferencia de ese yogur barato que te venden aguado? Sí. Ricardo, ¿qué opinas? Quiero pensar en la infraestructura. Tú estás produciéndolo con... ¿Cómo ocurre? ¿Ocurre en una cocina de tu casa? ¿Ya tienen una cocina con una cocina oculta? O sea, ¿qué es esa infraestructura? Porque me da la impresión que es un... Pues yo he tomado nota aquí como un proceso práctico heredado que te da esta mujer en la Guajira. Pero sí, ¿qué es la infraestructura? ¿Qué hay allá detrás? Sí, se hace... Se realiza aquí en mi casa, en la cocina de la casa. Pues, digamos, todos los materiales que usamos son, como lo dije, son muy naturales y nos tomamos el tiempo de ir a la plaza, escoger las frutas. Entonces, pero no pasa nada más allá. Simplemente se hace aquí en la casa, mientras que empezamos a crecer y ya miraremos cómo nos reubicamos. Bueno, porque entonces yo me preguntaría, ¿es nosotros que dan los dos litros por el mismo, por el valor de un litro que tú das tú? O sea, que puedan como convertir allí con precio. Habría que ver también, ¿no? ¿Qué procesos tienen? ¿Hasta dónde está tecnificado? Si ya llegaron incluso a una... Pues ya tienen una certificación del INVIMA, el sistema de distribución que tienen les permite una producción de volumen tal que pueden empezar a bajar los precios. Porque uno se imaginaría que Alpina no está ocurriendo en una cocina. Alpina está ocurriendo con un montón de máquinas bien formadas, técnicos bien formados que están trabajando allí detrás. Su propia leche, eso baja costos también. Exacto. Entonces, pues el competir por precio también es una capacidad de producir masa. Habría que ver también si empiezas a hacer pruebas de cómo tecnificas o cómo de pronto cambias un pasito de la producción que se está haciendo en cocina por algo que puedas tecnificar. Tiene que ver, supondría que es un proceso que tiene que estar bien documentado y al que uno pueda acceder y mirar a ver cómo se empieza a reducir los tiempos, cómo la mano de obra se puede ir a hacer haciendo también un poco más económica, ¿no? Pero sí, hay un benchmark de producción, ¿cómo lo producen otros? Sí, y mirar un poco cuál es tu competencia directa, porque pues a mí me parece bien hablar de una vez de Alpina, pero productores de escala media y productores artesanales de yogur debe haber mil quinientos. Sí, me refiero a estos precios con Alpina, es por lo mismo, porque me he encontrado así con otras marcas, digamos, que también están empezando y demás, y pasa lo que te comento, o sea, son precios de bajos. De bajos, pero pues yo supongo que muchas veces la calidad, no sé, tal vez, por ejemplo, hay yogures que probé y no saben a lo que dicen, pero pues mi yogur sí. Por eso hay dos cosas para tener en cuenta, uno hay que conocer exactamente cuál es el mercado en el que te estás moviendo, o sea, cuál es tu competidor directo, cuál es el que cobra lo mismo que tú y cumple lo que dice que está vendiendo. Porque el que no cumple lo que dice que está vendiendo se va a quebrar solo, no te preocupes por él, ¿sí? Y si hay uno que cumple lo que está diciendo y es tu competidor directo y vende a la mitad del precio que tú, quiere decir que o el proceso de producción es distinto, o está tecnificado o está liado con alguien que tiene una marca, una fábrica donde puede procesar el material, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, hay que empezar a mirar con lupa, que es lo que decía Ricardo, hay que hacer un benchmark, que quiere decir un análisis de cuál es mi competencia directa y entender qué es lo que ellos están haciendo y cómo están funcionando. Y empezar a mirar en todo sentido, desde el producto, desde el empaque, desde su comportamiento en redes, etcétera, etcétera, etcétera. Porque de ahí empiezas a extraer un montón de insights y un montón de información que te va a servir para estructurar esa propuesta de valor. A mí me gusta la idea de mujeres fuertes que van a una plaza de mercado, que escogen un producto de manera personal, que se van a una cocina y lo desarrollan de una forma artesanal y que lo que nos están basando es fortaleza. Ahí veo una historia, ahí hay que explotar esa historia y hay que dispararla de alguna manera, pero no se puede disparar a lo que hay que entender muy bien en cuáles de todo el segmento de yogures que hay en Colombia, en Bogotá o en la Guajira o en donde estés. Pues cómo puedes tú empezar a diferenciarte y a vender la cosa de otra manera y otra forma que es fundamental es empezar a aliarte con otros emprendimientos de tu misma escala que estén también en tu misma etapa y con los que se puedan aliar. La señora del pan de bono, la señora de las empanadas, con ellos pueden empezar a hacer eventos, pueden empezar a ir a ferias juntos, pueden empezar con personas con las que no te pises las mangueras, ahí puedes empezar a escalar y a potenciar tu producto. Una alegre. Listo. Perdimos a Lina, tiene serios problemas técnicos, técnicos muy fuertes, pero no sé si resumimos. Perdimos un poco la historia, Ricardo, como para que Ginette se vaya con alguna conclusión potente alrededor de lo que puede hacer con su emprendimiento en este momento, en este punto. Yo creo que de todas maneras, después de hacer todo este ejercicio y votar nosotros como escarbar información por varios lados, la pregunta de cómo se compite por precio queda sin ser resuelta. Entonces, digamos, como que lo más que podemos entregarle ahorita es decirle, tienes que revisar cómo lo están haciendo los otros. Ese es ese benchmark, como de verdad, qué está pasando allá, incluso otras recetas. A veces se habla de gente que es que lo único que tiene es un libro, solamente tiene una receta y por culpa de una sola receta, pues se pierde todas las otras cosas que pueden estar ocurriendo en términos de innovación. Entonces, ¿por qué no preguntarse cómo hay otras recetas? ¿Será que hay recetas que optimizan o será que te puedes tú inventar tu propia receta que optimiza por encima todavía de lo que heredaste de la señora que está allá? Pero, en principio, yo creo que no se puede contestar la pregunta que tú planteabas al principio de cómo se compite por precio mientras no se entre a revisar como otros lo hacen. Hay una oportunidad en el storytelling que puedes inventar un carretazo súper chévere de la experiencia de cómo la conoces a ellas, cómo es el tema familiar. Pero, de pronto, incluso, puedes poder explorar todavía más esto. O sea, ¿qué es lo que te hace a ti especial y cómo se puede esto potenciar todavía más dentro de, como dentro de este storytelling? Ahí hay un equilibrio que es importante aclararlo y que tiene que ver con uno de los principios de diseño estratégico que son fundamentales. Y es entender, entender mi mercado, ¿qué quiere la gente? O sea, la gente sí está dispuesta a comprarte el yogur, tú ya has venido haciendo unas pruebas piloto, como me decías, con las empresas conocidas, etcétera, y ha tenido buena aceptación y demás. Hay que empezar a golpear otras puertas y buscar unas alianzas en donde el producto se empiece a meter en otros campos, en donde podamos empezar a entender y recibir feedback por parte de la gente, ¿no? Y decir, por eso la primera pregunta que hace Ana María es, cuéntame cómo es tu yogur. Sí, para ver cómo nos enganchamos con ese yogur y eso es fundamental. Entonces, primer punto importante, entender qué quiere la gente, cómo lo quiere la gente, si sí es bien recibido, si debemos modificarlo o no. Hay un tema fundamental, que es lo que dice Ricardo, la pregunta probablemente no está contestada del todo, pero para saber cómo compito por precio, tengo que entender cómo produzco de la manera más eficiente a nivel económico. Tengo que entender cómo optimizo mi materia prima de la manera más importante. Y creo que ahí más que un gestor de industrias creativas, el que te ayuda es un administrador de empresas o un ingeniero industrial, que son personas que realmente entienden cadenas de producción y las miran en términos de proyecto. Ana. No, solo quería decir eso que acabas de decir. Cómo compito por precio, debo revisar cómo produzco y compararme frente a eso que creo que es la competencia, que son los tres puntos que te mandamos de tarea a revisar, pero de pronto también revisa si tu objetivo es competir por precio. Revisa si hoy tus canelas de distribución o tus canales de comunicación y marketing son voz a voz y maleteando, o sea, visitando empresas. De pronto compites por diferencial, de pronto compites por marca, de pronto compites por sabor, no compites por precio. El precio es importante, pero no es la única dimensión del negocio. Entonces, puedes apuntarle a que sí, somos un poco más costoso, pero somos a veces de, ¿no? Que es todo lo que estamos preguntando. Solo quería decir eso antes de que siguieras el diagnóstico. Y desde un punto de vista de creatividad, creo que ahí es donde está la esencia, ¿no? Entender cómo cuento la historia de la fortaleza, cómo la hago distinta, ¿cómo vendo un yogur contando un cuento de otra manera? ¿Qué hago para que...? ¿Cómo venden los yogures de otra forma? O sea, y no podemos entrar diciendo que tengo que entrar a competirle alpina porque es absolutamente... O sea, eso es una pelea perdida porque tienes que entrar a esos segmentos distintos, con canales distintos en una escala diferente. Entonces, yo siento que desde el punto de vista de gestión de creatividad, podemos usar el diseño y la investigación de usuarios para estructurar lo que Ricardo denomina el storytelling. ¿Cómo contamos esa historia? Ya para entrar, por lo que estamos hablando de un producto tangible que entra a un mercado puntual, tenemos que entrar a trabajar ya en consonancia con administradores de empresas o ingenieros industriales que te pueden hacer unos análisis financieros y operativos mucho más precisos para saber cómo este negocio empieza a escalar de otra manera. También, sí, qué pena. Y también creo que es importante que pienses un poco en términos de storytelling que tú lo puedes contar desde muchas miradas, pero sobre todo sin necesidad de compararte, ¿no? O sea, tú puedes contar que hay momentos para el yogur en el día, y ya lo han hecho otras marcas, cuando te proponen que el yogur es un postre, ¿no? También puedes abrirte a esa idea de que el yogur no es eso, que todos tenemos en la cabeza que es un yogur, y un poco reinventar los momentos del yogur o los usos del yogur. O sea, de pronto puedes tener un insumo más que un producto comestible, ¿sí? Piensa también que otros mercados que son más de nicho pueden ser los tuyos. De pronto estás entrando a un mercado masivo que hoy por hoy sientes que el competidor es muy agresivo en términos de precio, pero de pronto tienes un producto que puede ser también muy valioso en términos de diferencial, siendo el ingrediente de algo, siendo un momento diferente, una experiencia diferente en todo lo que tiene que ver con la dieta y con el consumo de alimentos. Perdimos la toma. Muchas gracias. Son datos y apuntes que sí abren más la mente y me dan otro tipo de horizonte. Muchas gracias. Súper. Bueno. ¿Me escuchan? Sí. Volví a otro lado. Sí, aquí estoy. Lina, si sacas el despelegable del micrófono, hay una cosa que dice opciones de audio, revisa ahí los settings y de pronto ahí puedes regresar a estar en línea. Mis informantes me dicen que hay mucha gente interesadísima en el programa de gestión de industrias. No sé si están en la sala y nos quieren ayudar con alguna ideita como para cerrar. Hacemos un último ejercicio y cerramos. Me dicen acá de Laura Sánchez. No la veo. A ver, de los que veo acá, veo a Alejandro, Alejandro Melo. Me dicen que está muy interesado en el programa de gestión de industrias creativas. Quisiera que nos contara un poquito si tiene preguntas, si nos quiere aportar una idea para hacer un último ejercicio y esto. también veo en mi lista de informantes que hay personas como Alejandro, ¿está ahí? No sé si alguno de los que están en sala, que continúan en sala, nos quieran ayudar con una nueva idea. ¡Hey! ¡Ya he vuelto! ¡Ya he vuelto! No sé si hay más ideas o si de pronto hay más preguntas alrededor de la carrera también. No sé si hay más preguntas alrededor del programa como tal. También nos las pueden hacer y podemos ir contestándolas aquí entre todos también. Sí. Veo Sofía Urrego. Yo tengo una pregunta. ¿Recomiendan hacer el programa como pregrado o es mejor hacer el programa como una especialización? ¿Qué pregunta tan interesante? Me gusta un montón. En serio, me gusta un montón. Tomás, cuéntanos tu perspectiva, pero quisiera escuchar los tres, de hecho. Pues depende un poquito en qué momento de la vida esté Sofía, pero si estás saliendo del colegio, hazlo como pregrado y se te abre un horizonte gigantesco a nivel de lo que tiene que ver con creatividad en el mundo, porque vas a estar tocando un montón de temas y después entras a enfocarte en temas muy puntuales, que es lo que está pasando con nuestros egresados. Hay gente que se va por web, hay gente que se está yendo por innovación, hay gente que está haciendo consultorías en temas de diseño de producto. Es muy, muy amplio en este momento el mercado laboral de un gestor de industrias creativas. Entonces, interesante pregunta, muy interesante. Yo podría decir que desde mi punto de vista, para mí, si esta carrera hubiese existido cuando yo entré a estudiar, yo habría empezado estudiando esta carrera. Lo que pasa es que no existía cuando yo comenté. Yo trabajo en gamificación, trabajo en juegos, trabajo en eventos geek, trabajo en un montón de cosas, porque mi manera de pensar es bastante inquieta y me gusta explorar diferentes cosas. Entonces, a veces cuando uno entra a ciertos tipos de carreras, como que lo conducen a uno a treinar, a hacer, no puedo hablar ahorita, a treinar siendo cierto tipo profesional o a hacer ciertas cosas, mientras que este tipo de carrera te deja de un panorama mucho más grande y lo que te da son las habilidades para poder hacer lo que decía Ricardo al principio, que es cómo conectar los puntos, ya sea de un proyecto personal o de un proyecto de alguien más o de una empresa de alguien más o de un evento de alguien más o propio y poder encontrar como todas esas conexiones que mapean algo que es implementable, o sea, lo que se puede llevar a la realidad. Entonces, si me lo preguntas a mí, ahorita aquí yo te diría, si yo pudiera haber empezado por ver este panorama primero y luego se ubicarme en algunas cosas, efectivamente hubiera empezado en pregrado con esto. Ana. Ana y Ricardo, después. Bueno, yo como les conté hace un rato, pues obviamente soy diseñadora gráfica, esa es mi vocación, ¿no? Yo vengo con ese gen. Entonces, a mí sí me hubiera gustado encontrarme esto en la mitad de mi inicio de vida laboral, ¿no? Lo que les dijo, soy una diseñadora que me gusta hablar de tú a tú con todas las áreas de servicio de una compañía, me gusta meterme al rancho al gerente, me gusta meterme al rancho al comercial, me gusta saber en qué anda el jefe de producción, y esta carrera te da eso, te da el vocabulario, te da el entendimiento, te da la visión para estar de tú a tú en un equipo multidisciplinar. Te pone, te deja muy bien parado en un equipo, te da herramientas de trabajo en equipo y de colaboración, de creación en colaboración, pero sobre todo te enseña a trabajar en equipos con gente que habla otro idioma. Entonces, desde la creatividad creo que es un complemento perfecto. Si de verdad uno le pica, digamos, el diseño como primer bichito, esto te pone en unas situaciones de compañerismo y de co-equipo, o sea, te vuelves defensor del plantero y mediocampista al mismo tiempo. Entonces, yo creo que a mí sí me hubiera gustado encontrármelo en el inicio de mi carrera laboral. Ricardo. Bueno, yo doy la clase de macrotendencias, y en esa clase me gusta mucho poner, a discutir acerca del futuro, porque son macrotendencias. Y pues uno va viendo en macrotendencias y habla de inteligencia artificial y habla de un montón de tecnología disruptiva, que uno empieza a mirar como en el futuro y al futuro y lo que va a pasar. De pronto, quienes han tenido acceso a un librito, por ahí hay un tipo que se llama Andrés Oppenheimer, que habla acerca de los trabajos del futuro, cómo la inteligencia artificial va a cambiar, cómo en realidad toda la manera en la que nosotros nos comportamos respecto al mundo laboral. Y una de las grandes conclusiones a las que uno llega, o sea, de las grandes conclusiones a las que se llega en ese futuro, para el que vamos, porque vamos para allá, es que los humanos vamos a vivir mejor en la medida en la que podamos mejorar nuestras habilidades creativas y nuestras habilidades sociales. Porque todas las otras cosas van a ser, de alguna manera, modelables por inteligencias artificiales. O sea, yo ya estoy súper metido en ese video, como en Black Mirror, en una versión no tan oscura, pero sí en eso. Entonces digo, a final de cuentas, si lo que toca afinar es la creatividad, pues uno puede arrancar por este lado, entender cómo se conectan las cosas, generar sensibilidad por los creativos, y ya en el futuro se puede uno ir especializando por cosas. Yo digo, eventualmente a mí me interesa programación e entrenamiento de inteligencia artificial, eso es algo que yo puedo pensar, que voy a estudiar eventualmente, pero como base, una carrera como esta funciona muy bien. Yo soy diseñador industrial, y me enseñaron a diseñar productos y servicios, pero fue, es más, como la experiencia propia que aprendí a administrar mi creación. Si yo pudiera darle la vuelta, habría querido aprender primero cómo administrar la creación, y luego si me pongo bien creativo. Ahí está, muy bien. Muy interesante. Tenemos otra pregunta, que es de Sofía Urrego, que dice, ¿los intercambios son posibles dentro del programa? ¿Se puede, se puede, ah, perdón, pueden hablar un poquito de las alianzas que tiene el exterior, que son como esas dos partes? Tomás. Mira, Sofía, nosotros somos parte de una red de 26 escuelas alrededor del mundo, que hasta hace muy poco no estaban articuladas, y que a partir de la pandemia y el trabajo en casa, y que todos estemos sentados en frente de esta pantalla, esto ha empezado a articularse. Entonces, sí existe la posibilidad de que puedas viajar a Canadá, a México, a Costa Rica, o incluso a Barcelona, a complementar tu formación, o podemos plantear la posibilidad de hacer un intercambio. Las puertas de las 26 escuelas en el mundo están abiertas, en el momento que tú ingresas aquí en Bogotá, simplemente es que a través mío o de la Oficina de Relaciones Internacionales, abramos la puerta. Entonces, es posible, sí es posible, claro que sí. Lo que pasa es que, pues, en este momento de pandemia, y con esas curvas que suben y bajan y fluctúan y demás, posibilidad es que yo te garantice que para el próximo año estés viajando a Canadá, no te lo puedo garantizar, pero sí haces parte de una escuela internacional, y sí existe la posibilidad de abrir las puertas en otros lugares del mundo. ¿Vale? Perfecto. Lisa Franco nos pregunta, yo trabajo en inteligencia artificial, lo que me parece fantástico, Lisa, ¿el diplomado puede ser útil para aumentar la creatividad en mis proyectos? Este no es un diplomado, yo creo que eso, para que Tomás ahorita nos cuente un poquito, ¿cuál es la categoría en la que nos encontramos? La pregunta es, ¿puede ser útil para aumentar la creatividad en mis proyectos, o es más apropiada la carrera? Ah, está preguntando por el diplomado. Mira, Liz, la carrera son siete cuatrimestres, en el SI trabajamos de manera cuatrimestral, estudiamos 15 semanas por cuatrimestre, 45 semanas al año, lo que hace que nuestros programas que son tecnológicos, se desarrollen en dos años, y dos años cuatro meses, dos años cinco meses. En una universidad normal, te demora cinco años, haciendo cinco semestres, les presento a Nicolás, mi hijo, que vino a visitarnos. Hola, Nicolás. Saluda. Le dio pena. Le dio pena. Y dentro de el SI tenemos un diplomado de 120 horas, que es el diplomado en gerencia de diseño, que también lo diseñé yo, y lo que hice fue condensar en 120 horas la maestría que hice yo en año y medio en Barcelona, que te puede ayudar mucho más en la estructuración estratégica de tus proyectos creativos, más que en aumentar tu creatividad como tal. Sí, pues en el momento en que veas todo el módulo de design thinking y demás, puedes empezar a obtener muchas herramientas, pero el diplomado está mucho más enfocado en términos de gestión de proyectos, planificación estratégica, mercadeo, habilidades gerenciales, este tipo de cosas. ¿Vale? Veo que hay muchos de los que me dicen que están súper interesados, que permanecen en línea, cosa que me gusta mucho. Amy, ¿estás ahí? Si tienes preguntas, Mauri también me dicen que estás súper interesado. Hagan preguntas, por favor, o comentarios, si quieres abrir. Aprovechenos, pero... No puedo escribir cosas sobre lo que piensan también, no sé, no tienen que ser preguntas, también pueden ser como comentarios que tengan, que nos cuelan un poco de su vida, quiénes son, qué están haciendo, por qué les interesa ese tema. También sería súper chévere poder conocerlos un poco, un poquito más. Manuela tiene una pregunta bien interesante, y es que ella dice que ella estudia diseño industrial y le interesa, pero quiere saber más cómo se relaciona el diseño gráfico, el diseño industrial con la gestión de industrias creativas. Y está, creo que es una pregunta que está orientada a los que, bueno, yo también estudié diseño industrial en la vida pasada. Yo te vi ahí, yo compartí salón contigo, yo no sé, tú estabas ahí. Yo estaba ahí, y tú estabas ahí. Yo estaba ahí, tú estabas ahí, ahí estuvimos. Yo te vi, yo te vi a estudiar diseño industrial a ti. Y yo también, cuando tenías pelo, y todavía es una cosa, se no se imaginan a Tomás con pelo, es una cosa muy interesante recordar. Pero cómo se relaciona cuando uno está en una carrera con diseño industrial, cómo relaciona eso con la gestión de industrias creativas y culturales. Y esto está súper interesante porque es un tema que está en discusión precisamente hoy en día, porque efectivamente carreras como esta son muy nuevas y aunque, por ejemplo, carreras como diseño gráfico y diseño industrial hacen parte de la economía creativa, o sea, son carreras que están claramente ahí, ¿no? Aparece la gestión de industrias creativas y entonces el cuento es como, ¿cómo qué? ¿Cómo qué onda? ¿Cómo se relacionan? Aparece la gestión de industrias creativas y entonces el cuento es como, ya te vi, ya te vi con los deditos haciendo así. Reactivo mi micrófono. Sí, yo creo que, bueno, vuelvo a poner mi experiencia. Decía, yo estudié diseño industrial, pero yo tenía una pasión muy fuerte por el arte, muy fuerte. Yo me la pasaba, yo estudié diseño industrial en la universidad nacional, pero me la pasaba viendo los trabajos de grado y los proyectos de la gente de artes. Y en un punto empecé a preguntarme si los procesos productivos dentro de una cadena de producción de una fábrica no eran extrapolables también a la gestión cultural. Qué sé yo, así como existe el control de calidad dentro de una fábrica, pues está el curador de arte dentro de una exposición. La inauguración de una exposición es una activación de marca y lo que ocurre dentro del taller de un artista es exactamente el mismo, es el mismo, es el proceso de creación y producción como tal. Entonces empecé a darme cuenta que esa manera de pensar la industria, como pensar el diseño industrial era extrapolable como a todo. Y pues ya me interesaba en ese momento por la gestión, por la gestión de proyectos. Entonces en la gestión de proyectos le decían a uno como, el que entiende la gestión de proyectos no está preocupado tanto por la creación de producto, sino porque la señora de los tintos le dé tinto al grupo de creativos que se tienen que quedar hasta tarde trabajando. Entonces ya hay gestión de la cultura de diseño o hay la gestión de proyectos dentro de una organización. Entonces me daba cuenta que podía dar un paso atrás, ver todo el sistema mucho más meta y que si podía crear, qué sé yo, si uno podía diseñar una bicicleta, ¿por qué no iba a poder diseñar una exposición? ¿O por qué no iba a poder juntar un grupo de músicos y sacarles un disco? ¿O por qué no iba a poder hacer una aplicación? Entonces simplemente usé todos los conocimientos que tenía sobre diseño, les di la vuelta y los convertí en gestión. Pues hoy en día yo vivo desde el arte, o sea, yo vivo de la gestión de arte, de hacer exposiciones, de hacer subastas, de apoyar artistas y de generar dinero a través de vender arte, que es como la forma más abstracta y la más, digo yo a veces, ¿no? Como una de las formas más puras de la creatividad. Arte, es arte conceptual. Y es puro pensamiento de gestión. Dime. No sé si hay un cuadrito allá atrás. Ah, ah, sí, señor. Ah, hay un cuadrito. A mí me parece que no tiene nada, ¿no? Esa es cosa que sí. Quiero no saber cómo atrás de Ana no hay ningún cuadro de esos, ni yo tampoco, ni José Miguel, que simplemente ya viene Navidad, no sé si Ricardo. En fin, ahí le digo. Pura litografía, Ricardo, de verdad, tenga caridad. Día. Esa es una colección. No es una colección. Tengo espacio. Perdón, un segundo, por favor, ordenen la sala. Sofía, miren, los que están interesados empezaron a hablar y eso me interesa un montón porque es que a estos son a los que necesitamos. Sofía, puedes estudiar gestión de industrias creativas y puedes estudiar diseño gráfico al tiempo en LCI porque tenemos el programa de producción gráfica digital. Entonces, puedes hacer las dos cosas al tiempo. Pues en este momento Sebastián González, un estudiante de gestión de industrias creativas, acaba de terminar el ciclo de formación en gestión de industrias creativas y desde que estaba en cuarto semestre empezó a hacer diseño gráfico. En cuestión de un año sale con ambos títulos. Entonces, en tres años Sebastián se va a graduar de gestor de industrias creativas y de producción de gráfica. Entonces, Sofía, lo puedes hacer al tiempo. Escríbeme a mi correo electrónico y podemos empezar a mirar el plan de estudios desde ya porque lo puedes hacer perfectamente al tiempo. Eso está absolutamente diseñado. Perdón, José, ya le doy la palabra porque José no ha hablado y José tiene que lo dar y dice, hola, estoy muy interesada en esta carrera. Yo soy estudiante de diseño de modas. ¿Qué relación podría tener con HIC? ¿Qué relación puede tener la moda con HIC? A ver. ¿Qué relación puede no tener la moda con HIC? ¿En dónde no se conectan? Porque se conectan en un montón de lugares. José Miguel, te voy a dar la palabra para que además contestes esa pregunta también. ¿Qué haría yo en el caso de Sofía? Lo que hace gestión de industrias creativas, perdón, lo que hace gestión de industrias creativas es complementar, es agregarle valor a esas dos opciones que tiene Sofía. Por un lado, el gráfico te va a enseñar a hacer gráficos, digámoslo así, y HIC lo que te va a hacer es te dar esas herramientas adicionales para destacarte en el mundo, por ejemplo, del diseño industrial o el diseño gráfico. Entonces, yo consejo que hagas, Sofía, empieces con gestión de industrias creativas, y ahí le metes ahí el tema de diseño gráfico. Y con relación a Luisa, oye, Luisa, hay una gran cantidad de gente en estos cuatro meses que están enamorados de la moda, y están estudiando gestión de industrias creativas, y la moda, digo, y gestión de industrias creativas le va a dar a moda, ese complemento, llamémoslo de creatividad, de diseño, de gestión, y de modelo de negocio. Y de modelo de negocio. Y de modelo de entendimiento de usuario. Exacto. Y yo lo que pondría ahí, lo que pondría ahí es, yo estudiaría el programa de gestión de industrias creativas, y metería ese tema de modas, y el tema de los diseños gráficos industrial, en el caso de Sofía, lo metería para complementar esa titulación, que es lo que decía Tomás con Sebastián, que sales con dos títulos, en tres años. Eso no se ve en ningún lado. Luisa, si estudias diseño de modas, te van a enseñar a cortar la tela, a poner el ojal, a poner el botón, a que todo es muy bonito, a que tome la medida, a que se le vea chusco, que le orme, mija, divino. Sí, si estudias gestión de industrias creativas, te vamos a enseñar a pensar tu marca, a saber cuál es el mercado en el que te quieres meter, y puedes hacer las dos cosas, no son excluyentes, se complementan, se complementan, y empiezas a pensar en cuál es el modelo de negocio, cómo va a ser tu marca, cómo produces, quién está haciendo, cómo lo comunicas. La profe Ana es la encargada de enseñarte a comunicar las cosas, porque la profe Ana habla bastante, habla bastante, a ella le gusta mucho. No me callo, no me callo. Me habla muy bien. Hay una cosa también que me parece interesante en términos de moda, y es, digamos que la carrera de modas te enseña a crear una colección, te enseña a crear, digamos, a llegar a esos lugares de inspiración para crear, pero la gestión de industrias creativas te enseña que desde ese mismo proceso creativo, entiendes todo un circuito, un tema de poder crear marca a partir de la creación de cada colección, pero también un poco un ciclo de creatividad y de innovación sobre tu misma marca, porque lo retador en el mundo de la moda es que sí o sí se tiene que reinventar, no importa cuál va a ser el sistema estacional que vayas a decidir para tu marca y para tu propuesta artística, tú tienes que poder entenderte no solamente en términos de mercado, si tienes que entenderte en términos de propuesta creativa. Y eso que hablaba Ricardo en ejemplos como el que estábamos hablando en el del yogur, el storytelling es de las cosas que en moda se agotan más rápido, se repiten, empiezas a tener esa idea de que lo creativo es que tú te diferencias y de pronto es que te dejas de saber narrar desde diferentes puntos de la creatividad. Entonces, la gestión genera incluso innovación dentro de tu propio proceso creativo a partir de que te ayuda con un resto de metodologías de la innovación a aplicarlo dentro de algo que para ti puede ser un proceso creativo o casi que instintivo, ¿no? Te hace consciente, te devuelven los procesos y esos procesos empiezan a enriquecerte a ti misma como artista de la moda. Entonces, yo creo que sean compatibles 100%, pero no solamente en términos, digamos, marketingianos o comerciales o de modelo de negocio, que es muy importante, sino también a ti misma como artista te enriquece porque te empodera, te empodera desde tu creatividad. Exacto. Y hay una cosa que yo quisiera adicionar ahí y es que esta carrera no solamente le sirve a gente que sea creativa per se, o sea, al artista como tal que tiene sus propias expresiones, pero también le sirve un montón a gente que como yo son más dados desde el lado de la producción y desde la logística, por ejemplo. Mi, bueno, yo soy diseñadora de juegos también, entonces también el lado creativo, pero para mí la gestión de industrias creativas ha sido el pilar de mi vida básicamente porque ha sido el que me ha permitido a mí poder crear modelos de negocios exitosos que están orientados a hacer cosas que me interesan mucho del mundo creativo sin que yo necesariamente sea la creativa principal. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo soy socia, soy gerente, soy directora de proyectos, tengo una cantidad de funciones dentro de la cadena de la gestión de estas industrias que no necesariamente soy yo quien hace el dibujo, ni la que hace la animación, ni que hace la música, no soy la que hace el diseño de modas, yo no soy esa persona, pero yo soy la persona que hace que el evento suceda, ¿no? y a que el evento le llegue en 300 mil personas en 5 días, y soy la persona que hace que la startup se presente en una rueda de negocios de fintech y se haga una aplicación de videojuegos para educación financiera, por ejemplo, y los bancos la compren. Ese es otro tipo de acercamiento que tú puedes tener en la carrera. Si tú eres una persona que eres más de ese lado, más de un lado, más de gestión a nivel de business, de gestión a nivel de negocio, esta carrera también a ti te da la oportunidad de ser esa persona que se vuelve ese núcleo para hacer que toda la cadena productiva funcione, desde el creativo, desde el que tiene la idea, hasta el consumidor final, lo que se llama en negocio hoy en día end to end, o sea, desde el comienzo hasta el final, con una carrera como esa, tú puedes ser especialmente ese eslabón que tiene el mapa de todo el proceso hasta el final, y que se convierte básicamente en un gerente proyecto que todo el mundo quiere tener dentro de la industria creativa, por ejemplo, ¿no? Yo trabajo mucho con industria de entretenimiento también, entonces cuando ustedes ven como esos modelos como de Marvel, por ejemplo, o de Disney, son modelos que tienen personas que tienen ese tipo de perfiles como los que estamos dando en esta carrera y estamos creando en esta carrera, que son capaces de ver todo el panorama, entender, como decía Ana, de ser muy interesante que te da el vocabulario para hablar con todo el mundo, para poder hablar con el creativo que tiene una idea de un superhéroe, que le salen de los dedos ramas, pero le encanta la música de los ochentas, entonces entiende cuál es el rollo de ese creativo, y entiende que eso es un personaje que se llama Groot, que está dentro de una cosa más guardián de la galaxia, pero entiende todo el proceso lo cual eso puede llevar, para incluso una cadena de merchandising donde se venden los muñequitos y hasta los muñequitos se mueven, y entonces hay que hacer una cadena de producción que hay que mandar a hacer tantísimas unidades en China, como tantísimas unidades en la India, pero hay diferentes, tú puedes empezar a pensar un montón de cosas, y de ahí hay derivados y de ahí hay un montón de cosas, eres tú como que son industrias creativas el que está llamado a ver el mapa grande, a ver las posibilidades, como las posibilidades de todo lo que eso pueda llegar a generar desde la semilla de la idea hasta el final, eso es lo que yo podría decirles también, en el caso de que no se sientan, dibujar no es un problema acá, si les digo la verdad, es un dibujar súper chévere, pero pues si no, y quiero que sepan que el SI es esto, o sea, el SI es parchar, vamos a estudiar, sí, mucho también, vamos a aprender toneladas, pero toneladas, porque todo mi cuerpo docente está formado por este conglomerado de geeks locos, enfermos, por la data y la creatividad, y les encanta lo que hacen, porque les encanta, y somos una escuela pequeña, que manejamos grupos pequeños, ustedes no son un número más, aquí terminamos al final del cuatrimestre aprendiéndonos el nombre de absolutamente todos, y dentro del ciclo formativo también está pensado que van a tener clase con la profe Ana en primero, después la vuelven a tener, bueno, ahorita por pandemia la tienen seguido varias veces, pero eso va a empezar a cambiar a partir de enero, la profe Lina también la tienen en primero, la tienen en quinto, la tienen en séptimo, al profe José Miguel les dicta la clase de emprendimiento y de historia de la innovación, después lo ven en procesos de ideación, siempre vuelven a encontrarse con un docente que les hace un repaso un poco y un refuerzo de lo que han venido desarrollando, ¿qué pasa en el programa de gestión de industrias creativas? Lo que vieron que pasó acá, que hablamos de la basura y terminamos haciendo el tínder de la basura, eso es lo que pasa en el programa de gestión de industrias creativas, los docentes constantemente les van a estar poniendo retos, van a estar aprendiendo a partir de hacer cosas, ustedes van a estar investigando y haciendo, haciendo, haciendo y haciendo, porque es la única forma realmente de entrar al mundo de la creatividad, haciendo cosas, y los docentes es lo que van a estar haciendo y poniendo preguntas y preguntas y preguntas y preguntas sobre las ideas que ustedes tengan, mucha gente que ha llegado desde primer cuatrimestre con una idea de emprendimiento, la mazmelería por ejemplo, se ha ido toda la carrera cultivando y estructurando esa idea, y salen al final con un proyecto de grado tremendamente estructurado en términos de modelo de negocio, en términos de comunicación, en términos de imagen, etcétera, etcétera. Y las puertas de todos los otros programas de la escuela que son complementarios al de gestión de industrias creativas, también están abiertos para ustedes, lo que quiere decir que ustedes en cuestión de tres años pueden estar sacando doble titulación. El webinar se nos va a acabar en cuatro minutos. Les queremos agradecer, José, por el... No, 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 quiero que era complementar lo que usted decía Tomás, Adolfo. Era complementar lo que usted decía Tomás, entonces prefiero que estos cuatro minutos redondemos las ideas o algún otro comentario. Creo que le escribimos a la palabra Adolfo, me dicen por interno para que nos mencionen algunos incentivos que estamos dando para el programa, no sé si él tenga micrófono o... Lo acabo de extender una hora más. O se conecte. Adolfo, ¿estás por ahí? Sí, Adolfo estaba en línea. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Andrea Santos, me gustaría saber de ti, Luisa González, que siguen aquí escuchándonos. Creo que Luisa estaba más interesada en el diplomado. Si me escribes, te contacto con el que es el actual director del diplomado. El director del diplomado era yo hasta la pandemia, pero me tocó soltarlo por exceso de trabajo. María del Sol Gómez, los que siguen en línea, si tienen preguntas, aprovechenos. De todos modos, les vuelvo a dejar mi correo electrónico. Las puertas de mi oficina siempre están abiertas. Yo ahora estoy en el edificio, los días martes y miércoles. Si quieren pasar por el edificio y conocerlo y demás, me escriben y hacemos un tourcito por el edificio con tapabocas. Y conocen el edificio. El edificio en sí mismo es un hub creativo en donde pasan un montón de cosas. Tenemos estudios de foto, talleres de moda, talleres de maquillaje, etcétera, etcétera. Pero estudiar gestión de industrias creativas, como dijo Ricardo en algún momento, es empezar a pensar en el futuro. Y ese va a ser el eje fundamental de la comunicación de este programa a partir de ahora. Vamos a empezar a pensar y a diseñar qué viene en el mundo, cuáles son las profesiones del futuro, los negocios del futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Porque básicamente los creativos hacemos eso. Jugamos con el futuro. Jugamos con las cosas que no existen y las creamos. No sé. Agradecerles a todos su infinito compromiso, al equipo docente que, como siempre, la rompen. Impresionante. Me encantó, me encantó el modelo de negocio, el Tinder de la basura. Deberíamos ponernos a trabajar en eso. Definitivamente. Y no sé, si Adolfo quiera comentarnos algo para concluir el evento. Sí, claro que sí. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, Adolfo. Sí. Listo, perfecto. Entonces, pues me presento a nuestros asistentes al evento de hoy. Soy Adolfo Suárez, experto del área de misiones. Pues el día de hoy, por haber asistido a nuestro evento, tenemos pues para las personas que están muy interesadas en nuestro diplomado, en el caso pues de Luisa, tenemos un 5% de descuento. Igualmente para información sobre horarios, todo el tema de inscripción para el mismo, pues me lo hacen saber. Les voy a dejar nuevamente el link de WhatsApp o mi número. Directamente acá si los estoy escribiendo en el chat, me pueden escribir. Igual yo me pondré en contacto el día de mañana con ustedes para brindarles pues toda la información. Y respecto al programa, también tenemos pues beneficios del 10% de descuento sobre el valor de la matrícula, opciones de financiamiento, diferenciación a cuotas. Tenemos un tema ahorita de que estamos dejando el valor de este año, no quedan sujetos al incremento. Entonces digamos que están todas las posibilidades abiertas para que ustedes puedan hacer parte pues de LCI, puedan vivir esta experiencia y que mejor que en el programa de gestión de industrias creativas, que como lo vieron, pues es genial. O sea, no hay otra palabra para describirlo. Entonces pues que quedo muy atento a todos ustedes y pues estaremos en contacto nuevamente. Muchas gracias, Adolfo. Ahí está el teléfono de él, 311-508-5365, para que se conecten con él. El mail de Tomás es tomás.ceron.si.edu.co. Hay una pregunta, María del Sol Gómez, que dice, a mí me interesa el diplomado. No entendí bien, ahora lo están haciendo solo online, pero me gustaría hacerlo presencial. Soy de Manizales. Tomás, no sé si quieres de pronto María del Sol, escribirle a Tomás. Sí, María del Sol, en este momento lo estamos haciendo online porque por temas de regulación, nosotros, nuestro ente regulador es el Ministerio de Educación y en este momento por los porcentajes de aforo que nos permiten de ocupación dentro del edificio. Solo están trabajando de manera presencial las clases que realmente necesitan un componente práctico en sitio. ¿Qué quiere decir eso? Los estudiantes que necesitan los estudios de fotografía, las máquinas de modas y los talleres de maquillaje. Esas son las tres asignaturas, tipos de asignaturas que están yendo. En este momento estamos operando 14 asignaturas presenciales. La presencialidad incluso dentro de este plan piloto que estamos desarrollando es voluntaria, no es obligatoria. Y hasta que no nos modifiquen las reglas del juego, tanto Ministerio de Educación como Secretaría de Educación del Distrito, que son los docentes que marcan la norma en este momento, no podemos ofrecer nada presencial. ¿Vale? Listo. Entonces, para llegar, hemos trabajado mucho en las metodologías para trabajar online, de tal manera que pueden tener la confianza que cada uno de los profesores está haciendo todo su mejor esfuerzo para que las sesiones de trabajo sean lo más animadas, la pasemos muy bien. Yo siempre le digo a los estudiantes que es un espacio que aunque sea virtual, es un espacio sagrado para nosotros, que es un espacio nuestro en el cual tenemos la posibilidad de hablar de muchos temas y aprender de muchos temas también. Entonces, son espacios en los cuales tratamos de mantener una cercanía, así sea a través de una cámara. María del Sol, ¿cómo le gustaría conocer las fechas de inicio para el siguiente cuatrimestre? Tomás, ¿tú las tienes? No, no, pero le puedes escribir a... Ya te dejo aquí el correo. Si le escribes a María... Un momento que no me sale. Aquí, María del Sol, si le escribes a... LCI.edu.co, ella te orienta. Ahí te dejo el contacto de la persona encargada de los temas de diplomado. Gina.varios.arrobo.lci.edu.co, ella te orienta. Ella te da todos los datos y etcétera. Igualmente, para que quede recordatorio, María del Sol, yo le digo a ella para que se ponga en contacto directamente contigo. Entonces, si quieres dejar de pronto algún horario en el que valte que perfecto atender la llamada, pues me lo haces saber y yo le doy prioridad ahí para tu información. ¿Vale? Bueno, chicos, pues ojalá que el próximo cuatrimestre nos encontremos otra vez. Ojalá hagan parte de esta familia que somos. Estaremos súper contentos, súper emocionados de recibirlos a cualquiera de ustedes de ser parte de nuestra familia de gestión, de nuestras creativas, que es como siempre decimos en todas las clases, sí se convierte en una familia porque definitivamente pasan y pasan los años y uno termina relacionándose siempre una y otra vez con la gente con la que comenzó a estudiar. Eso pasa y son relaciones que duran para toda la vida y entre mejores sean formadas, nos van a ayudar para el futuro, para siempre, jamás, sin importar las circunstancias y sin importar que tengamos una pandemia encima. Quiero agradecerle muchísimo a Ana por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias, Anita. Tú sabes que yo te admiro un montón. Soy tu fan. Mutuo, mutuo. Somos fan, fandom. Fan, fandom. Somos fans mutuamente. Somos fandom, una de la otra. Una de la otra. Ana, ¿cuál es tu arroba en redes? Mi arroba en redes es, me encuentran como Ana la enana en todas las redes sociales. Ana la enana en todas las redes sociales para que sigan a Ana Sánchez. Tomás Cerón, mi queridísimo Tomás. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche como siempre. No, a todos ustedes. Lina, la volviste a romper. Creo que llegamos sobre todo a una idea potente del Tinder de la basura. Me pareció realmente increíble que hubiéramos llegado hasta ese punto. Ricardo, muchas gracias. Ana, José Miguel, por el compromiso y el apoyo. Ya vienen nuevas directrices que les contaré pronto. Y a todos los asistentes, bienvenidos a LCI siempre. Aquí se parcha muy sabroso, la verdad. Nos divertimos mucho. Tomás, además de arroba LCI Bogotá, que es la red oficial de la universidad, ¿tienes alguna red en la cual te pudiéramos seguir? En Twitter estoy en arroba Tomás Cerón. Ahí está, para que lo sigan. Ricardo, muchísimas gracias. Te he hecho para que te despidas y también te voy a preguntar lo mismo. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos seguir toda tu gestión de arte tan maravillosa la que nos hablaste hoy? No me sigan a mí, pero sigan arroba arte certificado. Ahí se hacen una idea de la gestión que llevo yo, como las marcas que se están manejando y los tipos de artistas, ¿cómo es que se trabaja? Maravillosa. Arroba arte certificado. Arroba arte certificado. Ah, bueno, pero sí, para trabajo también, huevofrito.co, porque yo soy nerd en mis otras redes. Huevofrito.co, ¿saben? Es una cosa muy bonita. Huevofrito.co, así una cosa lenana. Arte certificado, ya estamos. Ah, yo ya te sigo. Mira, estoy revisándose. Ah, no, te sigo. Te estoy siguiendo. Perfecto. Gracias. Y José Miguel, muchas gracias. Yo sigo a Azar. Yo sigo a Azar. José Miguel, muchas gracias por acompañarnos de nuevo esta noche. Dale, con mucho gusto. Con problemitas de conexión, porque llovió por acá, pero ajá, acá estamos. Y José Miguel, ¿tienes una razón que te sigamos? Sí, es mi Instagram, en Instagram estoy como José Miguel Mejía B. Y en Twitter, que lo estoy estrenando, lo estrené hace poco, estoy como guión al bajo, jmmb, guión abajo. Uf, muy bien. Listo, ahí te estoy buscando. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias como siempre a toda la parte de admisiones y a toda la parte de TI, de LUCI por darnos este espacio. Espero que de verdad nos podamos volver a ver próximamente. Cualquier pregunta que tengan, por favor, no duden de buscarnos, ya sea por los canales institucionales que ya están acá o ya tienen nuestras redes también si quieren preguntarnos más cosas. mi arroba es arrobalina parraante en Instagram y fue una experiencia maravillosa y un honor pasar esta tarde con ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego.